Todo es aquí y hoy. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, aquí. Vamos a controlar si me escuchan bien a la canción. ¿Cómo es el audio hoy? ¿Pueden escuchar? Vamos a ver la chat. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Ok. Por lo tanto, vamos a empezar. Hoy vamos a hacer un enfoque sobre el diseño del cuestionario. Y pero, como ayer, empezamos con algunas preguntas. Después, en el curso de la lección, vemos las respuestas correctas. La primera pregunta es, ¿el contenido del cuestionario debe elaborarse en función de las metas, los objetivos y los resultados finales de la encuesta? Esta es muy simple. Es una A. Ok. Empezamos siempre con la más simple. La segunda pregunta. La investigación cualitativa no solo es recomendable cuando es la primera vez que se realice una encuesta, sino también en las posteriores. ¿Es A o B? ¿Somos todos de acuerdo con A? Vamos a ver A. ¿Qué dice? ¿Tenemos otras respuestas? ¿A la carta? ¿A la distancia? Ok. Todos son de acuerdo con A. Vamos a ver la tercera pregunta. Uno de los retos fundamentales de la encuesta sobre la violencia con las mujeres es el de obtener estimaciones precisas de la prevalencia de la violencia. ¿Es verdadera o es falsa? ¿Es verdadero o es falsa? ¿Es B? Algunas dicen B. A. A. Ok. Aquí no somos muchos ciertos. Aquí también hay. En el chat. ¿Ah? En el chat. Aquí hay Cintia. ¿Cómo va a ver a un poco? Hola, Cintia. Hola. Yo me recuerdo de ti. Hola, Cintia. Pregunta 4. ¿La culpa en la que se desarrolla la entrevista no influye sobre la complejidad del cuestionario? 4. 4. B. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos bien? Bien. Todos. ¿Todos de acuerdo? La forma en la que se desarrolla la entrevista no influye sobre la complejidad del cuestionario. 5. Es. La pregunta única es como. ¿La han reviso alguna vez? ¿Con menos si abre? ¿Qué preguntas multiples basadas en el comportamiento como? ¿La han agosteado? ¿La han estrangulado? ¿Cuáles son las principales características de la violencia contra las mujeres que Naciones Unidas recomienda detectar en una encuesta? La edad de la mujer que sufre violencia, la edad de la mujer que sufre violencia, el nivel de educación y el estado civil. La relación de la víctima con el agresor, la gravedad y la frecuencia de la violencia, la edad de la mujer, la relación de la víctima con el agresor, la frecuencia de la violencia. ¿A, B o C? Es un poquito más complicada. La B, algunos dicen B. B, pero la C. B es C. Ok. Vamos a ver la siguiente. La siguiente pregunta. ¿Alguna vez alguien está pegado, golpeado, pateado o hecho cualquier otra cosa para evitar físicamente? ¿Pretende esta pregunta recoger datos sobre la violencia íntima en la definición que me dices ayer entre la pareja? Falso. Falso. B. Sí, la carne no se puede. No suono. B. O B. Ok. ¿A distancia? No. No? No puede estar. No puede estar, ok. Pregunta 8. La siguiente pregunta. ¿Alguna vez te obligó a mantener relaciones sexuales cuando tú no quieres? ¿Querías? ¿Esta pregunta pretende recoger datos sobre la violencia sexual íntima entre la pareja? Verdad. ¿A? A ver. ¿Ocho? A. ¿A distancia? Verdad. ¿Verdad. ¿Verdad? No hay. Ok. Admitir. Ah, perdón. La de la sala. Es la que veo. Ok. Perfecto. Pregunta 8. La siguiente pregunta. ¿Alguna vez te obligó a mantener relaciones? No, esta era la 8. Ok. Es ok. La 9. La siguiente pregunta. ¿Alguna vez te ha ajustado e intimidado a propósito, por ejemplo, con su forma de mirarte, gritando, rompiendo cosas? Esta pregunta, ¿Pretende recoger datos sobre la violencia psicológica de la pareja íntima de tipo emocional, de control, no es una pregunta que recoge datos sobre la violencia psicológica. ¿Cuál es la A? ¿Cuál es la A? ¿La A o la B? La A o la B. La D. Pregunta 10. El listado siguiente de relaciones, es el malista, pariente, conocido, amigo de la comunidad, supervisor, compañero de trabajo, profesor, funcionario escolar, compañero de clase, autoridad civil o militar, desconocido, otro, no contesta. El listado, es la forma de responder a una pregunta sobre el tipo de pareja de la mujer, la relación entre la mujer y su agresor, una persona a la que la mujer ha pedido ayuda. La B. La D. Sí, la B. La D. Ok. Ahora sí, de acuerdo con la D. Bien, vamos a ver la lección de hoy sobre el que va a enfocar. En la primera parte vamos a ver algunas directrices, sugerencias sobre el diseño del cuestionario. En la segunda parte hay algunos factores claves para la elaboración de cuestionarios. El contenido del cuestionario, cuáles son las preguntas que debemos tener en consideración cuando vamos a diseñar el cuestionario. La experiencia de la violencia, el tipo de violencia, las características de la violencia y los resultados del informe de la encuesta sobre la violencia contra las mujeres del 2020. A este propósito tenemos dos documentos que vamos a ver en comparación y por tanto la del 2018 y la del 2020. Por tanto vamos a comparar y vamos a hacer un trabajo en grupo para individuar las preguntas y las características de la violencia que son recoleccionadas entre estas dos encuestas. ¿Ok? Es un ejercicio que vamos a hacer a partir de los datos y vamos a reconstruir la tipología de preguntas del cuestionario. Por tanto, vamos a ver las directrices para el diseño del cuestionario. El diseño y la calidad del cuestionario incluye considerablemente en la calidad de los datos. Obviamente, si el cuestionario tiene un buen diseño, buenas preguntas, bien organizadas, claras en su definición, obviamente la calidad de los datos será mucho más elevada. Los cuestionarios se componen principalmente de secuencias de preguntas cerradas, muy estructuradas, porque las encuestas son caracterizadas de datos estructurados. Tenemos en la posibilidad de las opciones con la respuesta generalmente una opción que se llama otro, en la cual llamamos las encuestadas a especificar cosa es entre otro. Pero generalmente la mayoría de las opciones son ya definidas de los encuestadores. Y por tanto, la característica de esta tipología de encuesta es de haber preguntas que son estructuradas. Y la matriz de los datos refleja esta estructura del cuestionario porque tiene una estructura rectangular donde en la línea tenemos los casos y en la columna tenemos las variables. Y en la parte de intercesión de la línea con la columna tenemos el dato específico que vamos a recoleccionar. Por tanto, todo caso, cada caso tiene una línea con todas las características que se han recoleccionado sobre aquel caso, aquella mujer. Esto nos permite recoleccionar información muy detallada sobre el fenómeno que estamos investigando. El contenido del cuestionario debe elaborarse en función de las metas, de los objetivos, aquí en la primera respuesta a una de las preguntas de esta mañana. El cuestionario, cuando es diseñado, debe tener en cuenta los objetivos y los resultados finales de la encuesta. Es el motivo por lo cual ayer les he mostrado el diagrama del arbre conceptual que puede ayudar al inicio, al principio de la encuesta a individuar las dimensiones conceptuales de tener en consideración, de tener en cuenta cuando se va a construir el cuestionario de rilevación porque allí tenemos las metas, tenemos los retos, tenemos los objetivos de la encuesta y después la operacionalización de aquellos objetivos nos permite de construir el objetivo. El diseño del cuestionario consiste en numerar los temas que se van a tratar, acordar los conceptos principales que se van a medir y examinar como se puede introducir en serie específica de la presencia. Eso es el concepto, el concepto, el concepto generalmente es un concepto complejo, tenemos que, por tanto, empezamos aquí con un concepto que es complejo y después tenemos que individuar las subdimensiones de cada, por tanto, tenemos la dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, dimensión N de este concepto complejo y después vamos a ver cómo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, misurar cada dimensión de este concepto complejo con una variable o más variable. Y cada una de estas variables son las preguntas de vuestro cuestionario. Cada pregunta corresponde a una variable. En algunos casos, algunas preguntas pueden corresponder a muchas variables. ¿Cuándo, por ejemplo? ¿Cuándo se puso las variables? No, antes. ¿Cuándo tiene un cuestionario? Tiene diversas tipologías de preguntas. Hay algunas preguntas que se traducen en una sola variable. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿Lena? Perfecto. Otra. el nivel de instrucción, son todas preguntas que se traducen en una variable. Por tanto, si yo aquí voy a representar una matriz de los dados con, por ejemplo, aquí, bar 1, bar 2, bar 3, y aquí, por ejemplo, puedo ver el nivel de instrucción, nivel de instrucción o de educación, y probablemente yo habré algunos códigos que corresponden a los diversos niveles de educación. Por ejemplo, la mujer 1 puede ver el nivel 1, esta el 2, esta el 3. Por ejemplo, nivel 1 puede ser el nivel bajo, 2 medio, y 3 alto. Intanto, aquí tengo el elenco de los códigos y el nivel de educación, que es 1 bajo, 2 medio, 3 alto. Esta es una variable que corresponde a una pregunta. Estas son las modalidades de esta variable. Estos son los status de cada caso sobre esta variable. Y, por tanto, estos valores son lo estado de esta mujer encuestada sobre esta característica que corresponde a una pregunta. Pero, tenemos casos en los cuales a una pregunta pueden corresponder muchas variables. ¿Cuál es uno de estos casos? El tipo de violencia, los tipos de violencia. No preguntamos el tipo de violencia, pero preguntamos, por ejemplo, algunas tipologías de agresión o de actos violentos que la mujer ha subido. Y, por tanto, esta es una tipología. Puede ser una tipología de pregunta que incluye muchas, múltiples respuestas. La pregunta con respuesta múltipla requiere un código particular, una codificación particular y una transposición en la matriz de los datos diferente. ¿Por qué? Vamos a ver el caso de una pregunta en la cual tenemos múltiples posibilidades de respuestas a parte de la encuestada. Imagina el caso del tipo de actos que una mujer puede haber subido su físico para, por ejemplo, recoleccionar datos sobre la violencia física. No vamos a preguntar a la mujer si ha subido violencia física, ¿no? Vamos a recoleccionar datos, de ejemplo, sobre la tipología de acto violento que ha subido. Estamos imaginando, vamos a imaginar, vamos a imaginar una pregunta de esta tipología. ¿Vale? ¿Vale? Tipo de actos subidos. Y aquí un elenco en el cuestionario de actos subidos. Algunos de estos actos pueden ser, por ejemplo, voy aquí. Había probablemente algunos casos. No, era... No, era... No, era... No, era aquí. Apple era la tira. Esa, ¿no? ¿Dónde está? Pepe. 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 Pepe, pepe. Pepe, pepe. Ok. Me bloqueo aquí. Pero podemos saber muchas. Ora, este caso es que la mujer encuestada puede decir esto, esto y... O puede decir todas las tres. O puede decir una suerte. ¿Cómo se va a modificar esto en la matriz de los datos? ¿Cómo se va a transferir estas informaciones en una matriz de datos? ¿Cómo se hace esto? Es una tipología de codifica que es diferente de la del caso precedente, donde una pregunta corresponde a una variable. En este caso, tenemos que utilizar una tipología de codificación que se llama codifica, lógico, disjuntiva, completa. Codificación. 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 Lógico. Disjuntiva. Disjuntiva. Completa. ¿La conoce esta tipología de codifica? No. Codifica que cada modalidad de esta pregunta es una variante de tipo dame, de tipo vero, verdadero o falso, de tipo presencia o ascenso de la determinación. Y por tanto, en la matriz del dato, en correspondencia de la variable 2, no tengo la presencia, tengo una opción. Por tanto, lo que dice, espegando, es la mi variable, y aquí tengo, o lo uno o lo cero, que es el uno es la presencia, y el cero es la licencia. Y por tanto, ¿cómo vado a codificar esto? Que en el primero caso. Uno. Ok. Después tengo golpeado, que es cero. Variable cuatro, pateado. ¿Cómo es uno? Uno. Ok. Esta variable se transforma en tres variables, cada una con dos modalidades, presencia uno, y cero, es la presencia. Y así por otros casos. Por ejemplo, otra mujer puede decir, por ejemplo, esta, esta, e esta. Pertanto, será uno, uno, uno. Otra mujer puede decir, puede responder, por ejemplo, diferentemente, así, y por tanto, tengo cero, tengo uno, y tengo cero. Ok. Es así por todos los otros casos. Ok. Estas son diferentes tipologías de codificación de las preguntas del cuestionario. Es el motivo por el cual debemos tener en consideración eso. ¿Sí? La pizarra, pero en este caso, en este caso, es diseñar en su Zoom. Ah, puedo diseñar. No, cada una, les estoy diciendo a las que están viendo del otro lado, que están en Zoom, que cada una diseñe su pantalla como lo ve. Porque dice que no alcanzan a ver la pizarra. Ok. No la ve, no la ve. Claro. ¿Por qué no pasó lo mismo? Ah, la casa anterior no se veía. Claro. Está como me alejada de la cama. No, yo acá le estoy diciendo si me la veo, estoy lavando. tú la veo. Sí. Pero no la ven de acá. Claro, pero es de todo el mundo, así como en primer lugar, en primer lugar. Probablemente debo, debo, debo dejar el compartimento, de compartir, probablemente. Pero, puedo, pues ahora dejar y intentar de explicarla. Vamos a ver qué me ven. Ok. Podemos, podemos ver, controlar, si ahora están viendo. ¿Se ven? Ahora. ¿Se ven la? ¿Ares ya? ¿Están ahí diciendo que le dicen? Ahora sí. Sí, porque lo veo. Ahora sí ve, ok. Voy a explicarlo nuevamente. Bueno. Si se ve, ahora voy a explicarlo nuevamente. ¿Es ok? Sí. Si me lo dicen en chat, si ahora se ve, voy a explicarlo. Sí, sí. Ok, lo que estaba diciendo es que esta tipología que pregunta, por ejemplo, tipo de actos que incluye la posibilidad de dar múltiples respuestas a la pregunta, se codifica en una manera diferente de la del, por ejemplo, nivel educativo, de educación. Porque en el primero caso, a una variable corresponde a una pregunta corresponde con una variable. En la cela, de intercesión entre el caso y la variable, individuo incluyo la modalidad de la variable considerada. Portanto, si el nivel de institución tiene tres finalidades, bajo, medio y alto, pongo en correspondencia de este celas el valor correspondiente de cada encuestada. En el caso de esta tipología de variable, algo diferente. ¿Por qué? Porque puede dar diferentes respuestas. Por ejemplo, puede dar muchas respuestas. Puede decir que por ejemplo ha subido, empregado, golpeado un par de años o una de este o dos sobre tres de este tanto, tengo que codificar de esta variante. Una tipología de codificación se llama codificación logica y distruttiva completa. Porque en el caso cada modalidad de si transforma en una variante independiente con dos modalidades. Uno, la pretensión, cero, la attenzión de la carácterística de esta variante. Sobrará encuestada y pertanto para codificar. La codifica de esta identidad acrílico los datos de esta manera. Cada modalidad como puede observar es una diferente variante. Portando una columna tendrò habré la variante dos que es pegado y a la intercesión con cada encuestada tendo el valor que ha relevante. Nel primer caso era el caso de una mujer que había indicado la primera e la tercera. Tanto creo las tres modalidades y portanto 0 1 0 esta es la codificación logica disminutiva completa. Este es el motivo por el cual tenemos que tener presente que cuando vamos a construir un cuestionario y decidimos cuáles preguntas inserir en el cuestionario estas preguntas pueden necesitar de diversas tipologías de codificación. ¿Es claro? ¿Se siente en el lado? Vamos a compartir nuevamente lo temo y vamos a lado. Ok. La Perfetto. Investigazione qualitativa e nel diseño del pesante. L'ultimo avos con questo era ok? l'ho sì perfetto. L'elaburazione del cuestionario comienza con un investigazione qualitativa perché come dice anteriormente è importante che consultamos la parte interessata para acquisire aquellas informazioni utili para la definizione del cuestionario e ver quali possono essere la dimension principale da tener in considerazione la encuesta. pertanto vamos a examinar los estudios pertinentes sopra la violenza contro la moera al fin di evaluar le questiones de politica e investigazione che non questa sopra la violenza podria aiutar a abordar. La investigazione qualitativa è specialmente importante quando la conquesta sopra la violenza si realizza per la primera res. questa è la risposta a quella pregunta in la quale la risposta corretta è che generalmente la investigazione qualitativa se fa la prima vez perché le volte sucessivo non è necessario perché è la prima vez quando vai per la prima vez a definire il diseño di una encuesta que necesito informazioni apuntive che possono derivare da los estudios precedenti o da la consultazione di le parte interessata per esempio le asociazioni femminine che possono fornire indicazioni utili per il diseño della del jueza per tanto generalmente se hace la prima vez ma non in le sucessivo la discusione del gruppo focale por esempio constitui un metodo exploratorio de investigación qualitativa che utilizza con frecuencia in le tapas iniciales quando se consulta su parte interesada pero puede puede ser interesante utilizarlo en la parte final de la lenteza cuando puede profundizar por ejemplo algunos resultados y pertanto puede ser muy útil adotar los grupos focales al inicio también como al final del principio contactar una mujer que sufre violencia no lo sabíamos en antes no lo sabíamos por tanto estamos entrando en un contexto o porque la contactamos con una letra o porque la contactamos telefónicamente pero estamos entrando en un contexto en un hogar en el cual puede ser la violencia y podemos en esta manera exponer la mujer a una agresión o control consideramos que muchos de estos más faltantes son hombres controladores y tanto la mujer puede ser exposta no debemos tener en consideración en el protocolo ético todas estas situaciones e identificar las soluciones como hacer frente a estas situaciones y pertanto esto es un aspetto que va considerando atentamente una de las pensaciones fundamentales en estas inquestas es obtener estimaciones precisas de la prevalencia de la violencia especialmente en los contextos que existen fuertes tabú para hablar con extraños sobre las relaciones familiares tanto puede ser muy difícil para la mujer porque puede sentir vergüenza pueden sentir dificultad en el abrir su parte íntima de la experiencia personal con personas que no conocen es el motivo por lo cual generalmente la entrevista telefónica ayuda a las mujeres en esto porque crea la entrevista telefónica una sorta de filtro que permite a la mujer sentirse mucho más protegida mucho más garantizada en su privacidad esa es la motivación por la cual por ejemplo en Italia esta técnica de entrevista ha recibido una buena respuesta de las mujeres y las tasas de respuesta fueron mucho altos pero debemos tener en consideración que esto puede ser diferente de contexto a contexto de país a país no es una regla general tenemos que tener en consideración el específico contexto en algunos países puede ser más fácil y en otros más difícil cuáles son los factores clave en la elaboración del cuestionario cuáles son los factores clave de tener en consideración seguramente el tiempo necesario para completar la entrevista es un factor muy importante a tener en cuenta para el éxito de la encuesta ya que la encuestada estará menos dispuesta a completar la entrevista que sea larga o compleja sabemos que el problema es tener la persona atención sobre el cuestionario sobre la entrevista cómo llegar al final de la entrevista en muchos casos no sabemos que la persona por ejemplo podría decidir interrumpir la entrevista porque es troppo larga porque puede sentirse en peligro porque puede regresar a la casa el varón violento y sentir que está hablando con algo al teléfono y por tanto es muy difícil y una posible solución en en estos casos y muchas encuestas lo permiten es la posibilidad de interrumpir en cualquier momento instante la entrevista y reempezarla en un momento sucesivo los los sistemas por ejemplo de conducción de gestión de la entrevista telefónica lo permiten porque puede interrumpir y rellamar aquel número en un segundo momento cuando la mujer puede continuar a responder generalmente desde el inicio se pide a la entrevistada si aquel momento es un momento idóneo si dice a la entrevistada en cualquier momento entiende interrumpir interrumpimos y después puedo rellamarla me dice cuando no es un problema la llamo nuevamente por un nuevo apuntamiento y se fixa una nueva fecha para la entrevista telefónica lo permite porque hay sistemas electrónicos de gestión de los contactos de los apuntamientos de todo y por tanto es una manera para garantizar la mujer y generalmente en el protocolo ético puede incluir estas soluciones que protegen la mujer en cuesta la por tanto habrá que equilibrar los requisitos de datos con la necesidad de minimizar la carga de la responsabilidad y reducir la tasa de abandono y la falta de respuesta porque estas son dos tipologías diversas de problemas que podemos saber no no en cuesta cuál es la diferencia me lo dicen ustedes cuál es la diferencia entre la tasa de abandono y la falta de respuesta porque hay una diferencia entre estas dos tipología de problema de dato mancante qué significa la tasa de abandono y qué significa la falta de respuesta la persona quiere retener la información la tasa de abandono no falta de respuesta si algunas preguntas no todas pero algunas preguntas que quiera reservarse esa información y la tasa abandono por ahí tiene que ver con el cansancio pano movimiento exactamente esto es obviamente no sé cuál es mejor de las dos porque tenemos técnicas para far frente a las consecuencias de cada uno de estos fenómenos porque con el tasa de abandono cade la unidad y por tanto no tengo más aquella unidad y tengo que sustituir por por tanto si mi muestro es un muestro probabilístico y tengo la lista de lo que tengo que entrevistar se me cae una unidad me falta una unidad porque ha abandonado el cuestionario porque no voy a ser encuestadas es el punto mi tasa de abandono es la que decide de no responder al cuestionario ok por todo el cuestionario y por tanto tengo que puede ser aunque una persona que empieza a responder y a un cierto punto decide que entiende abandonar puede ser esta situación también pero es en ambos los casos una unidad que se pierde y por tanto tengo que sustituir tengo alguna lista de sustitución y adoto la lista de sustitución para pero cada vez que yo utilizo la lista de sustitución introdujo una posible distorsión de mi estimación y por tanto es preferible que las tasas de abandono son muy bajas la segunda es una otra situación en la cual la mujer afecta de ser encuestada responde a toda la entrevista pero no a algunas preguntas por tanto el típico caso del no responde no contesta decide de no contestar algunas preguntas qué caso sería cero en el caso de la codificación no eso no no contesto no 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 pero eso no no generalmente la contestación es un 9 es diferente puede ser por Por ejemplo, menos uno, que es NA, por ejemplo, en inglés no te variable, pero no disponible o no contesta NC, probablemente en Argentina. Meno uno o nueve. El código es diferente. Y tenemos otra tipología de código de la respuesta que falta, no solo la no contestación a la pregunta, pero tengo el caso, por ejemplo, de la demanda filtro, en la cual tengo una terza no contestación, que pero es no debida. El senso es que tú no debes contestar aquella... No aplica. Exactamente, no aplica. Hago un ejemplo con otro tema, así es más fácil. Por ejemplo, yo puedo pedirte una pregunta y te digo si tú fuma o no. ¿Fumar? Sí, 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 no. Sí, ya diriges. Por día. Ok? Y aquí un número. Una tres puede ser si no, por qué. Si, no, por qué. Ok, entonces aquí es sí. Sí, sí o si no. Ahora, ¿cómo se puede decir esto? Tengo la primera pregunta, que es el primero. Voy aquí. Ah, tengo que dejar esto por lo que está en la casa. Ok, estaba explicando cómo funciona la pregunta filtro. Aquí tenemos fuma, si no, y después si, cuando siguen ellos, y si no, porque ¿cómo voy aquí a codificar esta pregunta? Tengo, por ejemplo, la VAR 5, que es fuma, y por tanto, algunos dicen sí, algunos dicen no. Por ejemplo, no, aquí lo codificamos sí con uno y no con dos. Por tanto, aquí tenemos algunas con dos. ¿Va? Ah, la VAR 6 es este sí, ¿está bien? Sí, sí, número, cigarrillo. Y aquí tenemos la VAR 7, la VAR 7, que es si no, porque. Ahora, si dice sí, esta dice sí, pertanto esta debe contestar esta pregunta. Puede contestarla y decir, por ejemplo, 10 cigarrillos al día. Esta debe contestar esta pregunta porque dice sí aquí, pero, por ejemplo, decide de no contestar el número de cigarrillos. Y en este caso, el código que tengo de apreciar es el 8, ok, no se aplica, ok, por tanto aquí tengo de fumar un 8. Considerando que 8 puede ser el número de cigarrillos que yo fumo al día, se puede confundir y, por tanto, generalmente, se pone un número más grande que puede ser, en este caso, 8, 8, 8. Y en este caso, no es posible que una persona fuma o 100 o 8 sigarrillos y, por tanto, esto puede ser el código correcto para decir que no es así. Y en este caso, la mujer dice no y, por tanto, a quien, no, 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 no. Y es 8, 8, 8, 8, 8, 8. Y es 8, 8, 8, 8. Por tanto, aquí tenemos una efectiva, una contestación a la pregunta a la cual debe contestar. Aquí tenemos 8, 8, 8, 8. No aplicable porque a esta pregunta, esta mujer se dice que no, pero no debe responder. Por tanto, estos dos casos de falta de respuesta, de contestación, Son diferentes, porque en el caso que tengo una efectiva falta de respuesta, en este caso, efectivamente, aquella unidad no tenía que responder, no tenía que contestar. Por tanto, tenemos que considerar todo este caso. Por tanto, este es un caso de falta de respuesta, este es un caso de no aplicación de respuesta, este es un caso, lo sé, de aquella determinación. Por tanto, son tres tipologías diversas de respuesta, de contestación, que vamos a codificar de manera diferente, porque están diciendo cosas diferentes. Es muy importante, cuando vamos a hacer estas encuestas, que tenemos en consideración todos estos aspectos meteorológicos de codificación, que es fundamental para la calidad de los datos. Porque si no estamos atentos, no ponemos atención, la debida atención a estos aspectos, los datos que vamos a utilizar para la construcción de la estimación de las estatísticas, obviamente, no son correctos. Son distorsiones, tienen distorsiones. ¿Cómo? Seguo. Sí. No. Sesco. Sesco. Ah, ok. No, 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 no. No encería. Ok. ¿Es claro, a casa es claro? ¿Es todo claro a casa? Sí. Ok. Perfecto. Vamos, ahora que veo que es clara la diferencia en todo este caso de falta de respuesta de tasa de abandono, podemos ir adelante y vamos a ver otros factores grandes. Por ejemplo, considerar cuidadosamente todos los factores que afectan la tasa de participación esperada y prever acciones para reducir la falta de respuesta. Por ejemplo, visitas de seguimiento a los lugares, llamadas telefónicas adicionales, todo lo que me estaba diciendo acerca de la modalidad de gestión de los contactos con las hostiles e infectadas que son incluidos en el nuestro. Obviamente tenemos que hacer un buen entrenamiento de las encuestadoras para responder a las reacciones emocionales de las mujeres porque cuando empezamos una entrevista de esta tipología es una entrevista muy compleja y por tanto tenemos que preparar las encuestadoras a responder a estos momentos difíciles para instaurar una relación empática que no debe trastinar la encuestadora en la situación emocional pero comprenderla y por ejemplo saber cuándo es el momento de interrumpir la entrevista y llamar nuevamente en otro momento. Porque en aquel momento la tensión es tal que no se puede continuar, requiere un momento de pausa, de distensión, por tanto puede interrumpir, decir no te preocupes en este momento, podemos interrumpir y podemos reprender en otro momento. Eso por ejemplo es una modalidad para responder a las emociones emocionales de las mujeres y tenemos que tener en cuenta todos los factores relacionados que pueden prolongar el tiempo necesario para completar una entrevista. Porque como me decía por ejemplo en Italia el tiempo promedio de cada entrevista es de 40 minutos, es un tiempo largo que pero es necesario considerada la complejidad del cuestionario. Me decía ayer que en la entrevista telefónica podemos haber cuestionarios más complejos, más largos, porque la entrevista lo consente, lo permite, permite la interrupción, permite de poder recomezar y por tanto podemos manejar el tiempo, el tiempo mucho más que no en la entrevista cara a cara, en la cual tenemos que preparar un cuestionario más simple, más corto, que la contestadora puede manejar en una más simple manera. La duración media, promedio estimada de la entrevista determinará el contenido admisible del cuestionario, no podemos decidir antes, no podemos decidir antes cuánto pensamos que esta entrevista puede durar y en la base de esto establecer cuantas preguntas considerar. La forma en la que se realiza la entrevista es un factor determinante de la estructura del cuestionario que estaba diciendo antes porque la forma de la entrevista determina la complejidad del cuestionario, de los instrumentos de los datos, todos los buenos cuestionarios deben estar diseñados para equilibrar preguntas claras, confesibles y de fácil respuesta. Esto es una regla, como se dice, de oro, una gold rule que tenemos que considerar porque las preguntas deben ser, especialmente cuando vamos a coleccionar datos sobre la violencia, deben ser muy claras, muy simples, muy fáciles de responder. En un formato fácil de seguir por parte de las entrevistas, tenemos que tener en consideración que las entrevistas pueden haber un diferente nivel de educación, por ejemplo, y por tanto la comprensión puede ser a nivel mucho diferente. Tanto lo que vamos diciendo debe ser muy, muy simple, no términos técnicos, por ejemplo. Nunca utilizar términos técnicos, términos que son de la vida cotidiana, que son fácilmente incluidos en el lenguaje ordinario de las personas. Los cuestionarios demasiado complejos o con defecto de diseño pueden requerir sondeos adicionales por parte de las entrevistadoras, lo que puede llevar mucho tiempo porque lo que no ha hecho, lo que no hice antes, lo debería hacer después. Y por tanto es mucho mejor que el trabajo más complejo es hecho antes, dedicar mucho más tiempo antes en la fase del diseño que no después tentar de recuperar lo que no hizo en presidencia anteriormente. Tanto si las entrevistas se realizan cara a cara como por teléfono, un buen cuestionario debe contener instrucciones claras para las entrevistadoras y las entrevistadas. Esto es un factor crucial. Las instrucciones que debemos, por ejemplo, los manuales que damos a las entrevistadoras y, por ejemplo, algunas instrucciones que se dan a la encuestada en el momento de empezar la entrevista. Por ejemplo, en la telefónica se usa de dar algunas instrucciones a las entrevistadoras antes del inicio de la entrevista. Esto es muy importante porque es una modalidad para simplificar el trabajo de la encuestadora hasta un lado y de la encuestada hasta otro. Esto es un método para garantizar también que la interpretación de la pregunta sea coherente y clara. Es importante que sea mucho claro en la encuestadora hasta qué vamos a recoleccionar sobre cada pregunta del cuestionario. Y, por tanto, un estudio profundizado de los conceptos, de las definiciones, de lo que la pregunta se intende recoleccionar es una garantía de la buena calidad del dato recoleccionado. Es muy útil reaccionar sesiones introductorias a algunas partes de los cuestionarios. Pero generalmente el cuestionario es distinto en secciones o separadas que tienen un filológico que le conecte una con la otra, una con la sucesiva. Y es buena regla redaccionar algunas sesiones que pueden introducir a una sesión sucesiva de preguntas que, por ejemplo, en la primera sesión, son mucho más amplias y generales, de órdenes generales y sucesivamente mucho más focalizadas. Esta es una técnica que se dice a... En butto, en butto, en butto, en butto, se dice que es de la forma... En butto, en butto, también. Exactamente. Es de la forma. Voy a dar secciones en las cuales tengo preguntas más generales, sino preguntas más específicas. Por tanto, puede haber una sección que es más general y después una mucho más focalizada. Por tanto, la secuencia de las preguntas es fundamental. Secuencia que conduce gradualmente, ¿no? Da las más generales a las que son más dedicadas sobre la violencia. Y la relación específica de las preguntas también son fundamentales para obtener una formación honesta, una información completa sobre el fenómeno de la violencia. Debe tenerse en cuenta también la visibilidad de que estas preguntas provoquen traumas emocionales. Este es el motivo por el cual se tenta de establecer una gradualidad en estas preguntas. Porque sabemos que pueden provocar esta tipología de trauma, porque en algunos casos estos episodios han sido removidos de las mujeres. En algunos casos tenemos casos de remoción. Y la pregunta puede hacer emerger esta tipología de emoción, de trauma. No, no lo sabemos. Estamos entrando en la vida de esta persona con algunas preguntas que a un punto pueden crear una emoción muy fuerte. Y por tanto, la construcción del cuestionario, el diseño del cuestionario y la organización de las preguntas del cuestionario es estratégica para ayudar a las mujeres a no haber trauma improviso de un momento, pero acompañar a estas preguntas gradualmente. La información que se suministra la conquistada sobre la naturaleza del cuestionario y recordarles que la participación de la cuestionario es voluntaria es un paso necesario para obtener el consentimiento libre. Es absolutamente, la nominidad es fundamental. En todas las encuestas, no solo esta sobre la violencia, que obviamente lo requiere una vez más, pero generalmente en todas las encuestas tenemos que hacer encuestas que son anónimas. Las personas deben ser seguras, deben ser garantizadas que ninguno puede resalir a su identidad. Esto es una garantía de información honesta y completa. Si las mujeres o si las encuestas o el encuestado en otra tipología de encuestas es segura de no poder ser identificada, las informaciones que dará serán mucho más honestas, que no sé si yo sé que me pueden identificar, obviamente. Y, por tanto, es una garantía del consentimiento libre e informado, basado sobre la novedad, una garantía de la calidad de datos que vamos a recoleccionar. Directamente no seríamos segura de lo que vamos a recoleccionar, probablemente. Contenido del cuestionario. Ahora vamos dentro del contenido del cuestionario. Tenemos algunas preguntas que son destinadas a medir las experiencias de la violencia, obviamente. En estos casos, las investigadoras o las investigadoras han llegado a la conclusión de que preguntas únicas, como, por ejemplo, le han agredido alguna vez, arrojan estimaciones mucho más bajas y son, por tanto, menos fiables que preguntas múltiples, basadas en el comportamiento, por ejemplo, le han agredido, le han agredido, le han estrangulado. Esas son, por ejemplo, esta es la respuesta a una de las preguntas iniciales. Es mucho más sugerido utilizar esta tipología de preguntas, que no generalmente preguntas en las cuales la persona debe, por ejemplo, tener en consideración el hecho de haber subido una violencia. Esos son aspectos mucho más particulares. Por tanto, las encuestadas que tienen múltiples oportunidades de evaluar la su experiencia se ajustan a los objetivos de la encuesta. Y las preguntas específicas que se les formula requieren relatos más detallados de su experiencia. Por tanto, podemos adquirir informaciones mucho más detalladas. Como principio general, deben evitarse todos los términos que son cargados emocionalmente, o encargados de valor, o de estimatizantes, como violación, como violencia. Estas son las palabras que debemos completamente excluir de nuestro cuestionario. Esta es una buena práctica que va utilizada. Estos son términos que son cargos de valor y de estimatización. Y pueden, por ejemplo, indicir en la mujer el senso de vergüenza, de dificultad en declarar lo que ha subido. Diversamente, da situaciones específicas que pueden ser parte de su cotidiana experiencia. Esto tiene como consecuencia el hecho de evitar estos términos. Puede haber como consecuencia positiva el hecho de haber una buena estimación de la prevalencia de las especificas formas del ombro. El contenido y la estructura del cuestionario deben desarrollarse de manera que permitan evaluar el tipo y la gravedad de la violencia y la relación con el atorno de los autores. Esto será otra respuesta a una pregunta. Esto en función de las diferentes características de las mujeres de la población. Por tanto, podemos evaluar la tipología de violencia en su vida de la mujer. Terapística, económica, psicológica. La gravedad. La gravedad. La gravedad en relación a las consecuencias de esta tipología de forma de violencia. Ayer vimos esta tipología. Y la relación. La relación con los autores. Es un aspecto muy importante. Es un aspecto opcional, ¿no? Pero prioritario de la empresa. Debe prestarse especial atención a la dificultad que pueden tener muchas mujeres para hablar de su experiencia de violencia. Estos, sobre todo, se continúan a vivir con el hombre violento, con el maltratador. En algunos casos, la cultura disuade a estas mujeres de hablar acerca de la situación. En algunos casos, por ejemplo, los estereótipos culturales pueden no consentir a la mujer de reconocer aquello acto como acto que es un delito. Y pueden aparir como cosas que pueden pasar entre la pared. Como algo que es aceptable. Socialmente. No inaceptable. Socialmente. Me pongo un ejemplo. Por ejemplo, en una encuesta que fue conducida en Pakistán sobre el tema de la violencia. Los responsables de la encuesta estaban preocupados por los bajos niveles de declaración de existencia. Considera que en Pakistán es uno de los países en el cual tenemos el fenómeno del casado infantil de las niñas que a nueve, diez años son casadas con hombres en algunos casos de 50, 60 años. Varones muy, muy, muy avante con los años. Mucho más viejos de ella. Y por tanto, eran preocupados por el hecho que no tenían alguna información, alguna declaración sobre la existencia de experiencias de violencia. En algunos casos, estas niñas son amenazadas con cuchillos, con diferentes instrumentos para aceptar la relación sexual. Obviamente, son líneas. Están en una situación que es difícil por ella, por comprender, obviamente, considerada su jovenedad. Y por tanto, sí, es una tradición, por tanto, pero aceptar aquella situación es difícil. Algunos casos son amenazadas físicamente y, por tanto, estas encuestadoras estaban preocupadas acerca del hecho que la declaración de la existencia de forma de violencia no se estaba relevando sobre el terreno y la práctica sobre el terreno. Y por tanto, instruyeron a las encuestadoras para que dijeran a las encuestadas. Sino difícil que es hablar de esto. Yo lo sé. Yo mismo conozco a alguien que ha sufrido malos tratos. Es una modalidad introductiva para empezar una relación emotiva, empática con la niña o con la mujer que está entrevistando. Compartir la experiencia, compartir el hecho de garantizar a la mujer que yo puedo comprenderte porque conozco algo en una situación civil, que tenía una experiencia civil. Y, por tanto, esta modalidad, esta introducción, las encuestadoras se sintieron más cómodas en el entrevistar a las encuestadas sobre su experiencia. O sea, las encuestadoras revelaron la violencia en un porcentaje mayor porque era una simple, simple frase, sentencia, que pero introducía una relación diferente con estas mujeres. Esto es otro artículo, Anderson, que puede consultar por este caso en particular. Y ahora tenemos algunas preguntas que son destinadas a construir algunos indicadores básicos sobre la violencia. Pero antes que continuar, creo que puede ser una buena idea hacer una pausilla ahora y después continuar con las específicas preguntas que van a recoleccionar dados sobre esta específica tipología de violencia y para la clasificación de violencia contra las mujeres, como la relación de la víctima, la gravedad y la frecuencia de la violencia que sabemos ser algunas características necesarias para el completamiento de esta tipología de violencia. ¿De acuerdo? Después la pausilla. Bueno, en la pausilla, en quince minutos, ¿no? A la once y treinta y cinco. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a ver las específicas preguntas para recoleccionar dados entre la tipología de violencia contra las mujeres. No sé si hay alguna característica para que la violencia del vítima o el agressor. Las preguntas sobre la violencia física. Aquí tenemos... Ok, vamos a ver algunas preguntas sobre la violencia física. Estas son las preguntas sobre la violencia que no se realiza en la pareja. Por tanto, son preguntas para recoleccionar dados sobre eventos, actos de violencia de personas que no son personas con las cuales la víctima tiene una relación. Por tanto, la formulación de las preguntas son las siguientes. ¿Tenés el micrófono apagado? Por favor, el micrófono. Ah, el micrófono. Ah, el micrófono. ¿Es activado? A ver. ¿Sí? ¿No se escucha? ¿Es activado? Sí, se escucha bien. Perfecto. Estaba diciendo que se siente, se escucha. Ok. Esas son las preguntas con las cuales vamos a recoleccionar datos sobre actos de violencia que las mujeres han subido de personas con las cuales no tienen, no hacen una relación íntima. Por tanto, las preguntas son ¿Alguna vez alguien se ha pegado, golpeado, caleado o hecho cualquier otra acción para herir definitivamente? ¿Alguna vez se han empujado o tirado el pelo? ¿Alguna vez alguien se ha amenazado o utilizado una pistola, un cilio u otra arma contra ti? Estas son preguntas que utilizamos para recoleccionar los datos sobre la violencia íntima de la pareja. Una vez más voy a explicar que con violencia íntima vamos a considerar el específico caso de la violencia entre la pareja que puede vivir en un mismo hogar o separadamente, pero tiene también una relación de tipo sexual. Y, por tanto, ¿Alguna vez se ha dado una voz pesada o se ha tirado algo que pudiera hacerte daño? ¿Alguna vez se ha empujado o tirado del pelo? ¿Se ha golpeado alguna vez en el pugno o con cualquier otra cosa que pudiera hacerte daño? ¿Se ha pateado, arrastrado o golpeado alguna vez? ¿Alguna vez se ha asfixiado o temado a propósito? ¿Alguna vez se ha amenazado? ¿Alguna vez se ha utilizado una pistola o un cilio u otra arma contra ti? ¿Para que no? ¿Alguna vez se ha tenido una posibilidad o una posibilidad o una posibilidad de decir a la policía? ¿Alguna vez es una posibilidad de la policía? ¿Alguna vez se ha tenido un problema? Sí, puede ser que la persona en el contestar explique más la situación, pero generalmente es solo sí o no. Simplemente no se va a investigar posteriormente porque puede ser muy sensitiva como pregunta y por tanto la reacción emocional puede ser muy fuerte. Por tanto, si es la encuestada que se abre y habla a cerca de su experiencia, bien la encuestadora debe escuchar y interagir. Obviamente no puede estar todo el tiempo sobre el caso, debe gradualmente mover a otras preguntas, pero con atención especialmente sobre algunos de estos casos, como por ejemplo el caso de la asfixia o del quemado, son casos en los cuales la situación seguramente era una situación muy crítica. Aquí vamos a ver algunas preguntas sobre la violencia física, pero este son... ¿Alguno problema con la barra? ¿La bajamos? La bajamos. ¿La bajamos? ¿Ese puede? ¿Pero oye nada? ¿Cómo? ¿Cómo la podemos...? ¿Cómo la podemos...? Ok, podemos ver. Bajar. Ok, perfecto. Vamos a ver de ahora. Va mejor. Algunas preguntas sobre la violencia sexual. En este caso, tenemos una pregunta que es destinada a la violencia sexual, que no se realice en la pareja. Aquí la demanda se refiere a desde los 15 años. Recuerda que en estos casos no podemos ir antes de los 15 años. Alguien te obligaba a mantener relaciones sexuales cuando no querías, por ejemplo, amenazándose, sujetándote o corriendo de una situación en la que no podías decir que no. Recuerda incluir tanto a personas conocidas como a desconocidas. Por tanto, puede ser, por ejemplo, un compañero de estudio, un compañero de trabajo, una persona conocida, pero con la cual no tenía una relación íntima. Este es un caso de violencia sexual, en el cual no querías tener esta tipología de relación que es una relación íntima. Y, por tanto, esta es generalizada porque no se realiza en la pareja. En el caso de la pareja la formulación es diferente porque alguna vez te obligó a mantenerte, él, te obligó a mantener relaciones sexuales cuando tú no querías. ¿Por qué tenías miedo de lo que hubiera que hacer? ¿Alguna vez te obligó a hacer algo sexual que no querías, que te pareció degradante o humillante? Este es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque esta tipología de violencia, en particular la violencia sexual en la pareja, es una de las formas de violencia que generalmente las mujeres no son capables de reconocer. ¿Por qué? Porque tenemos interiorizada la idea que entre la pareja la relación sexual es, en un senso, obligada. Somos tenuda a decir sí. No, no es así. En el caso en el cual entre la pareja la mujer no entiende en aquel momento por una razón, una motivación, que es su propia motivación, no tener la relación sexual con el hombre. El hombre, el hombre la impone o impone comportamientos sexuales degradantes o humillantes. Esta es violencia sexual entre la pareja. Pero eso es una de las formas de violencia que es más difícil de elaborar para una mujer, de reconocer. No tiene conciencia que esta tipología de violencia puede acceder entre la pareja. ¿Por qué? Porque la pareja es considerada como la relación íntima por excelencia, en la cual la dimensión sexual es parte integrante de la relación íntima. Y por tanto, es más difícil tener conciencia del hecho que en esta relación, que incluye la relación sexual, puede ser la violencia. Y por tanto, el trabajo de las trabajadoras sociales en los centros antiviolencias es, en mucho caso, un trabajo en el cual acompañas a las mujeres a reconocer esta tipología de violencia entre la pareja, porque las mujeres no detienen conciencia completamente. Esto es un trabajo muy importante, muy relevante, y es un trabajo que tenemos que hacer en la fase de prevención, educación a la sexualidad de las jóvenes. Y por tanto, la escuela, con la educación sexual, puede ser de ayuda, en este caso, para ayudar a las jóvenes a comprender que una relación íntima sexual no incluye necesariamente el dover decir sí que la acto sexual, acto sexual, acto sexual, acto sexual, acto sexual, peridas, del partner, del hombre, del varón. Ok? La paridad entre la relación íntima... No, no es posible. No, no es posible. No. Pero no es un problema. No, no es un problema. No, no es un problema. No, no, no. 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 Abajo. Abajo, abajo. Sí, sí. A veces se pone acá al costado. Por eso. Debería que llevarlo... Hoy no quiere. Estamos intentando individuar una manera para no disfrutar la presentación con esta barra que es tremenda. Pero, ok, es claro el significado de esta parte porque es muy delicado. Muy delicado. Vamos a ver otras preguntas que podemos utilizar para recoleccionar datos sobre la violencia psicológica. que es la tercera forma de violencia. Aquí vamos a ver los datos que recoleccionamos para la violencia psicológica entre la pareja y víctima. Obviamente, naturalmente, estas preguntas deben ser adaptadas a los diversos contextos en los cuales la encuesta se va haciendo. Estas son algunas preguntas para medir el abuso emocional. ¿Alguna vez se ha insultado o te ha hecho sentir mal con timonismo? Sí. No. Si ha menos preciado un lado delante de otras personas. Esto es uno de los casos más frecuentes con los cuales el controlador y el maltrattante psicológico tende a disminuir la mujer en presencia de los amigos, por ejemplo, de otras personas. ¿Alguna vez te ha ajustado o intimidado a propósito, por ejemplo, con su forma de mirarte, gritando o haciendo cosas y te amenazando normalmente con hacerte daño a ti o a alguien que te es caro, por ejemplo, si te importa? Perfecto. 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 Ahora, otras preguntas de esta tipología para el comportamiento controlador, porque tenemos dos formas de violencia psicológica, una emocional y una de controlo. ¿Es el comportamiento controlador? ¿Ha intentado alguna vez impedir que veas a tus amigos? Entonces, esta es la estrategia del inclamiento de la mujer, tanto de seguir peleas con amigos o de seguir en contacto con su familia psicológica, por ejemplo, con tus padres, con tu hermana, su hermano? ¿Alguna vez ha insistido en saber dónde está en todo momento el continuo controlo del movimiento de las mujeres? Entonces, te pongo a ustedes una pregunta. Estas preguntas te recuerdan algo que habíamos discutido o debatido acerca de las capacidades centrales de la Marta Nussbaum? Estos son, por ejemplo, el correspectivo del derecho de las mujeres al movimiento libre, al contacto y la frecuentación con otras personas. Estas son todas capacidades de las mujeres que son limitadas a causa de la violencia. Y, por tanto, son algunas capacidades en el significado de la Marta Nussbaum, capacidades que son reducidas en la posibilidad de las mujeres de disfrutar de sus derechos fundamentales, a tener, por ejemplo, actividad de participación y de frecuentación de otras personas. El comportamiento de violencia psicológica de control del maltratante es un acto que limita fuertemente estas capacidades centrales de las mujeres. ¿Alguna vez se ha ignorado o tratado con indiferencia? ¿Alguna vez se ha imparado alguna vez se ha hablado con otro hombre? ¿Alguna vez se ha imparado alguna vez? ¿Alguna vez se ha hablado con otro hombre? ¿Se me está tratando? ¿Tratando? ¿Tratando? ¿No está tratando? Sospecha a menudo que le eres infiel, la infielidad. La idea de que se habla con otro hombre, dice, eres infiel. ¿Alguna vez se me pide el permiso de recuperar atención médica para ti? Otro aspecto importante, no puede atender al médico que no me pide el permiso, que es terrible, porque esto tiene un impacto en la salud de la mujer increíble. Imagina, por ejemplo, la visita ginecológica, que no puede ser hecha si, por ejemplo, el médico es un hombre y, por tanto, la imposibilidad por la mujer de acceder a este tipo de asistencia y de cura si no tiene el permiso de su varón. También cuando, con una agresión, con una agresión, con una agresión, con una agresión. ¿Cómo vamos a recoleccionar datos sobre esto? Aquí, dovemos hacer algunas presentaciones, porque no tenemos preguntas que son generalmente aceptadas para captar esta tipología de violencia, porque no es muy simple. Que funcionan en todos los contextos, porque en cada contexto los accesos de las mujeres a los recursos económicos son diferentes. ¿No? Ayer hemos hecho algunos ejemplos de la posibilidad de las mujeres, por ejemplo, de tener la propiedad de la tierra o de algunas recursos económicas, de trabajar en diferentes contextos, por tanto, la posibilidad de tener la propiedad de algunas recursos específicas, o de manejar el presupuesto de la familia, en muchos casos no es posible, y, por tanto, es necesario que tengamos una vez más en consideración el contexto en el cual estamos trabajando. Cabe destacar que la recopilación de datos sobre la violencia económica requerirá que cada país cree preguntas que realmente recopilen datos sobre el apuntamiento, en un contexto específico. Y, por tanto, generalmente, podemos decir que estas son algunas preguntas que bien se adaptan a diferentes contextos, pero que pueden necesitar ulterior adaptamiento. ¿Alguna vez se han negado darte dinero suficiente para los gastos de la casa, aunque tenga dinero para otras cosas? La limitación en el acceso a los recursos o no. Ya, ayer decimos que la pobreza civil se basa en la no igualitaria posibilidad de acceso a los recursos económicos de la familia, que, en algunos casos, que tiene todo el dinero, los ingresos, y lo da a la mujer en la base de su decisión personal. Y, por tanto, la mujer no tiene un directo acceso. Por ejemplo, no tiene la tarjeta de crédito. Tiene que pedir la tarjeta de crédito a su marido para, por ejemplo, algunos gastos. ¿Te has pedido alguna vez conocer o tener acceso a los ingresos familiares? Muchas mujeres no saben cuántos son los ingresos de la familia, especialmente las mujeres, por ejemplo, que no trabajan. No saben cuánto tiene la disponibilidad de su marido. Esa es una violencia económica, porque tienen el derecho de saberlo, de conocerlo. ¿Puedes gastar dinero sin su permiso? Esto es otro problema. Puede no haber la tarjeta de crédito y, por tanto, no puedo andar al banco y prender dinero autonomamente, independientemente de su decisión de su grupo. Y alguna vez le ha impedido trabajar. El trabajo es un factor de autonomía y de independencia de la mujer. En muchos casos, las mujeres trabajan, pero tienen que pasar su ingreso al varón, que lo maneja como me prefiero, ¿no? Claro, claro. El no termino. ¿Cómo? El que el marido recarga a la mujer con todos los gastos de la casa. Sí, absolutamente. El gasto de ese dinero y los gastos de la casa. Exacto. Y ahorra, que lo ahorra, que ahorra. Es el que ahorra y los gastos son muy comunes. Sí. Sí, sí. La compra es un marcado, uno de sus gastos. Sí. Y el varón ahorra. Ok. Por tanto, solo esto puede hacer la mujer con sus ingresos. Claro. Ok. Por tanto, tiene algunos ingresos de la mujer que son destinados a esta tipología de gastos. Claro. La mujer aporta la economía familiar y el hombre no. El hombre no. Ok. Cortarse la guarda. Claro. Absolutamente. Es utilizado el ingreso de la mujer para los gastos familiares. Absolutamente. Esa es la profesión de la mujer que tiene algunos ingresos. ¿Para qué vas a trabajar? Si vas a ganar dos pesos. Si vas a ganar dos pesos. Si vas a ganar dos pesos. ¿Y los chicos con qué queda? Absolutamente. Sí, 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 sí. Exacto. Sí, hay factores de que se trabaja. Sí, sí, sí. Hay factores de que se trabaja. Sí, sí. Pero, ¿no? Sí, sí. Hay factores de que se trabaja. Quedate en casa. Yo gané más. Pues no trabajes. Porque efectivamente, sí. Paga todo lo que vos ganes a los hospitales que quieran. Bueno, y realmente, digamos, hay factores que contribuyen. El Estado no toma, no se hace cargo, digamos. O de brindar espacios de trabajo en los espacios públicos, por ejemplo. La mayoría de las oficinas públicas en Neuquén no tienen un espacio de unidad de niños. Claro, claro. Entonces, muchas mamás, digamos, han de trabajar. Para cuidar a los niños. Claro, también podría ser que los hombres estén llevando a los chicos a las guarderías. O sea, tampoco. Y también está el otro tema de tareas, o sea, de trabajos que tienen un menor ingreso justamente porque están acá las mujeres. Sí. Varias. En la Argentina, la mamicía de la trabajadora social, yo soy trabajadora social. En la mayoría de las personas profesionales de trabajo social, en un 95% son mujeres. Y por lo tanto, si vamos a distintos espacios donde conviene con otras profesiones, vemos que las profesiones que son antiguamente colocadas como de varones, ganan mucho más ingresos, por más que son profesionales en el mismo sentido. Sí. Ganan muchísimo más que aquellos que son incluidos por las tareas y funciones que se cumplen por las bases sociales. Esto lo hemos visto con la estadística sobre la segregación horizontal en la profesión y en la brecha de género sobre los ingresos. Porque a paridad, por ejemplo, de rol entre una empresa o entre una institución, las mujeres tienen ingresos más bajos en comparación con lo de los varones. Y tenemos la presencia mayoritaria de las mujeres en algunos específicos sectores de actividad económica, que hemos visto en la estadística, en Argentina como también en Europa, la particular segregación horizontal de las mujeres en el ámbito de la salud, de la educación y en general del trabajo social. En el cuidado, absolutamente en el cuidado, y el cuidado está entre la salud. Por ejemplo, el trabajo de los operadores sanitarios en el cuidado en particular. Pero esos son ámbitos en los cuales podemos observar una mayoría de presencia femenina. Y, por ejemplo, una menor presencia de las mujeres en sectores que más tradicionalmente son ocupados de los varones, no sé, ahora en particular, no solo la ingeniería, por ejemplo, pero la informática. En todas las disciplinas que se llaman SEM, de la tecnología, de la comunicación, de la informática, en todos estos ámbitos económicos, la presencia de los varones es mucho más alta. Y esto significa que los ingresos de estos varones son mucho más altos que los de las mujeres. El hecho de tener un menor ingreso en la familia pone en la pareja, la mujer, en una condición de subordinación con respecto al varón. Y, generalmente, si se debe renunciar a un ingreso, se renuncia al ingreso de la mujer. Por ejemplo, esta es una de las motivaciones por la cual, generalmente, las mujeres trabajan a tiempo parcial y no a tiempo completo. ¿Por cuál motivo? Porque en una parte del tiempo es dedicada al cuidado de los niños. Y se prefiere renunciar a una parte del ingreso que es más bajo que no al ingreso más alto. Es el motivo por el cual, generalmente, son las mujeres que están a casa y los varones continúan a trabajar. Esto pone problemas de relación de poder entre la familia, desde el punto de vista económico. Y, por tanto, estas preguntas son muy importantes. Es muy importante recoleccionar datos sobre esta dimensión de la violencia porque es conectada con muchos otros aspectos de las políticas que el Estado, que tiene la responsabilidad de desarrollar políticas para prevenir esta tipología de violencia y de desquilibrio entre las posibilidades de realización de capacitación de las mujeres y de los varones, que deben tener datos, estadísticas, para desarrollar políticas que pueden ver en el ingreso. Todo eso. Aquí tenemos una respuesta a una de las preguntas de esta mañana. Preguntas sobre la relación entre la víctima y el agresor. Porque esto es el listado de las modalidades de respuesta a la pregunta que dice que podría hablarme del tipo de relación que mantiene con la persona que cometió la violencia contra ustedes. Por tanto, esta es la tipología de relación que está entre la mujer y el actor de la violencia. Puede ser un pariente, puede ser conocido, amigo de la comunidad, un actor, compañero de trabajo, profesor profesional, escolar, compañero de plan, comunidad civil, desconocido, o no contesta, no contesta cuando, por lo punto, la mujer decide de no contestar esta pregunta porque no le entiende declarar, por ejemplo, cuál era la relación con él, especialmente cuando, por ejemplo, es un pariente. En estos casos pueden ser algunos problemas de vergüenza porque la relación íntima entre personas de la misma familia puede rellamar, por ejemplo, la idea del contesto, que es un tabú muy fuerte en todas. El contesto, desde el punto de vista sociológico, es la única forma que podemos encontrar en todas las comunidades de la sociedad. Preguntas sobre la gravedad de la violencia. ¿Cómo vamos a relacionar datos sobre este aspecto? Es muy difícil, lo estábamos diciendo esta mañana, ¿no? Aquí vamos a ver las preguntas orientadas sobre este tipo de violencia en la pareja íntima. ¿Sucedió alguna vez lo siguiente como consecuencia de lo que utilizó su actual o más especial que ha tenido pareja? Aquí tenemos el actual, lo con el cual está relacionada ahora, o el más reciente, si al momento no tiene una relación, pero la vida. Sí, efectivamente. Aquí tenemos las consecuencias. Como estaba diciendo antes, la gravedad puede ser solo y exclusivamente monitoreada y recoleccionada considerando las consecuencias, no el sentido individual de la mujer, porque la mujer podría no considerar grave un determinado comportamiento o acto violento de la pareja. Y, por tanto, es muy relevante conocer las consecuencias. Y después somos nosotros que vamos a definir cuánto es grave aquel acto, no la mujer en su sentido. ¿Por qué los estereótipos, por qué algunos principios, valores interiorizados pueden afectar el juicio de la mujer respecto a la gravedad del acto? Ayer decimos que, en algunos casos, las mujeres no consideran como delito la violencia, pero como algo que puede pasar en la pareja. Y, por tanto, es importante que nos vamos a recoleccionar datos sobre las consecuencias. Por ejemplo, ¿tenía cortes, arañados, moretones o dolores? ¿Tenía heridas en ojos u oídos? ¿Esquintes, rufraciones o quemaduras? ¿Ha tenido heridas profundas, huesos rotos, dientes rotos, daños internos o cualquier otra lesión similar? ¿Ha sufrido un aborto? Ayer estábamos diciendo el problema de la violencia durante el embarazo y la posibilidad de haber como consecuencia la pérdida de la muerte del feto. ¿Tiene miedo alguna vez de su marido o pareja? ¿Es que nunca o a veces, muchas veces, la mayoría, todas las veces? Ok, esta es la frecuencia. Ahora vamos a ver en particular. Ok, nunca o a veces, nunca o a veces, la mayoría, todas las veces, con referencia al tener miedo. Y por tanto, esto puede restituir una ulterior información que se suma a las precedentes, porque con las precedentes veo la consecuencia. Y aquí veo el miedo que la mujer tiene per su vida. Y por tanto, estos dos, en tipología de información, puede completivamente restituir la idea de la gravedad de la violencia que va sufriendo la mujer. Aquí vamos a ver otro aspecto. Alguna vez sucedió... Ah, esto, pero, es por la violencia que no se realiza en la pareja. El precedente era en la pareja. No se realiza en la pareja. Lo que cambia es la formulación de la pregunta. Aquí, cuando dice, alguna vez sucedió lo siguiente como resultado de lo que, en este caso, le hizo, el perpetrador, que ha respondido. Tenía suerte, la danza, el monotone, el resto es similar. Y por tanto, utiliza las mismas palabras para referirse al perpetrador que ha respondido. Porque, en la precedente pregunta, vamos a ver la tipología de relación que tiene con una persona diferente del pareja. Y por tanto, cuando tengo esta información, puedo proceder con esta que me dice la gravedad de la violencia que aquel sujeto, actor, ha inspirado sobre la mujer. Después, las modalidades de contestación son las mismas. Y vamos a ver la frecuencia, porque este es un otro aspecto delicado y difícil de arreglar. Como estaba diciendo antes, la frecuencia puede venirse preguntando directamente a la mujer cuantos actos, cuantos actos de violencia ha sufrido en los últimos 12 meses, pero no sabemos que esto es muy difícil. Dice, ¿cómo puedo apuntar todos los hechos en diferentes situaciones, en diferentes tipologías? No es posible. Y por tanto, esta información es también a lo largo de su vida o desde los 15 años, según el caso. Cuando la frecuencia de la violencia es muy elevada, puede ser muy difícil contar todos estos eventos y, por tanto, es poco probable que la mujer pueda recordar con precisión todo. Y la frecuencia puede clasificarse en diferentes grupos de intensidad. Y, por tanto, a continuación, se muestran tres grupos diferentes para recopilar esta tipología de información detallada sobre la frecuencia de los actos. Y aquí vamos a ver que, no obstante, debe recordarse que la forma adecuada debe tener en consideración el contexto en el cual esta frecuencia va a inserirse. Por tanto, podemos utilizar esta posibilidad. Puede decirle cuántas veces le ha ocurrido en los últimos 12 meses. o a lo largo de su vida. Puede tener en cuenta que la misma pregunta debe hacerse también para toda la vida. Pero esta no es utilizada generalmente porque es troppo genérica, es difícil contar todos los eventos. Esta puede ser una buena solución que es utilizada en muchas encuestas. Por ejemplo, en Italia utilizamos esta. Puede decirme con qué frecuencia le ha ocurrido en los últimos 12 meses o a lo largo de su vida. Todo el día o casi todos los días, todo el tiempo. Una vez o dos veces por semana. Una o dos veces al mes. Una vez al mes. Una vez al mes. Esta es mucho más clara. Esta es posible. Esta es posible. Esta es otra posibilidad que dice que en los últimos 12 meses ocurrió una vez, varias veces o muchas, 5 o más veces. Una vez, varias veces, puede ser entre 2 y 4. Esto significa. Y 5 más luchas. Por lo tanto, tenemos una consideración numérica, pero no es simple de identificar. Tenemos que la encuestadora lo especifica. Porque esta formulación no es clara. Puede ser clara por nosotros que somos técnicas y podemos comprender que varias veces está entre 2 y 4. Pero no por la mujer encuestada. Por lo tanto, o la encuestadora lo explica. Esta es generalmente la instrucción. Cuando dice una vez, varias veces, muchas veces, explica que con varias veces se entiende de 2 a 4. Y muchas veces se entiende de 5 más. Pero también esta es mucho menos precisa que esta. Por tanto, generalmente, todas las encuestas, en la mayoría de las encuestas, pueden individuar esta tipología. Se utiliza esta tipología de preguntas. Pero estas son las tres opciones. Y tiene que conocerle. Ok, bien. Aquí tenemos la bibliografía. Son los dos documentos que ya conocen. Y ahora vamos a ver una encuesta del 2020. Durante la pandemia esta, probablemente la conocen ustedes. Es una encuesta de prevalencia de la violencia contra la mujer. Está conducida en el proyecto Hot Light. Es una iniciativa de las Naciones Unidas que cuenta el apoyo de la Unión Europea con el objetivo de erradicar la violencia de género. La idea es de utilizar estas informaciones para pensar políticas de prevención y contraste de la violencia de género. Primero, la iniciativa se implementa bajo el liderazgo de la oficina de la coordinadora de género de las Naciones Unidas a través de la feia de género. Y vamos ahora a trabajar en grupo. Tenemos dos etapas del trabajo de grupo. En una primera etapa vamos a ver el contenido de este informe que ahora vamos a compartir. Vamos a compartirlo. Este documento. No sabe cuántas personas tenemos participantes, pero probablemente pudimos crear tres grupos como ayer. Uno aquí y dos grupos a distancia. Y la idea es de analizar estos documentos y responder a estas preguntas. ¿Qué tipos de violencia se detectan en este documento? ¿Qué características de la víctima se detectan en el documento? No entiendo saber las estadísticas. Me interesa que van a identificar, a través de los datos estadísticos, cuáles son las características que se han investigado con esta encuesta. Si y qué características de los autores se investigan. Si y qué características de la relación entre la víctima y el perpetrador de la violencia. Y si hay otras informaciones. ¿Quién piensa que puede ser interesante con referencia a la violencia que se ha investigado? Esta es la primera fase del trabajo en grupo. Sucesivamente, en la segunda fase, vamos a comparar aquellas informaciones de aquel documento con las informaciones incluidas en el documento de esta otra encuesta del 2017, que es una encuesta nacional de victimización, que es una encuesta que ha sido conducida del INDEC, del Instituto Nacional de Estatística y Censo, y especificando en este caso también los mismos aspectos que ya habíamos analizado en el precedente documento. Y después vamos a comparar estas dos encuestas. Puede ser interesante considerar, en ambos los casos, algunas informaciones metodológicas que son incluidas en la parte de la sección del anexo metodológico, porque puede ser muy interesante, por ejemplo, y le pido, por favor, el otro, de considerar el aspecto del diseño del muestro. Puede ver que, en ambos los casos, el muestro es de tipo multietápico, como yo le describí en precedencia. Generalmente, estas encuestas son de tipo multietápico y estratificado. En ambos los casos, tenemos esta tipología de encuesta, que tiene incluido en el campionamiento completo el referimiento a los conglomerados. Y, por tanto, el otro, por favor, va a considerar estos aspectos. Y después vamos a compararlo porque, como podría ver, por ejemplo, tienen en consideración diferentes arcos temporales de la edad de la mujer entrevistada, entrevistada. Por tanto, ahora tenemos tiempo para trabajar, pienso que podemos, por la primera etapa, por la primera etapa, treinta minutos. Y después, ahora es a la una, por tanto, tenemos treinta minutos de trabajo en grupo. Después tenemos la pausita del almuerzo. Después del almuerzo, vamos a compartir las respuestas a las preguntas de esta primera etapa. Y la ponemos sobre la pareja. Después, vamos a la segunda etapa. Treinta minutos de trabajo. Y después compartimos el resultado y comparamos. En la última parte, vamos a ver la última parte de la lección. La ocho, que es la mi recerca sobre el acompañamiento. Ok? Por tanto, tenemos una última hora para la última presentación del curso. Ok? Tenemos todo el tiempo planificado, por tanto, ahora vamos con la primera etapa de trabajo. ¿Cómo podemos compartir este documento, Bernie? ¿Lo tienen también? Sí. ¿Puedo abrirlo aquí también? Sí, sí. ¿Lo puede abrir? Sí, porque si no tienen una computadora puede ser difícil. Yo lo abro aquí y lo tengo aquí compartido. No tengo problema. ¿Cómo podemos compartirlo con los que son a casa, a la distancia? ¿Cómo podemos...? A ver. ¿Puedes verme algunas instrucciones? El link de instrucciones. A ver. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Acá están preguntando. ¿Se puede compartir el enlace por el chat? ¿Se lo comparto a las...? Lo que podemos compartir es que en el aula principal, pero no en el grupo. Por tanto, sería mejor que cada grupo comparte con su tema en el panel. Es importante que ellos puedan acceder a estos dos documentos. Claro. Que yo he editado antes. Por tanto... Sí. Lo que yo digo, si abrís este documento, ¿alcanza la pantalla para verlo todo el documento o no? Sí, a general. ¿Sí? Sí. Pero es importante que lo que deben trabajar en el grupo... Porque si vamos a los grupos, no sé si lo vemos. ¿Sí? ¿Qué? 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 Que los grupos no van a poder verlo. Lo que digo también... No, no, no. No, no, no. No vado yo a compartirlo. Ustedes, ustedes tienen el file porque ha sido compartido en el drive. No sé lo que son a distancia, si lo tienen, pero creo que sí. No, si se lo tienen ahora con acá. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí lo puedo, aquí lo puedo compartir y puedo moverlo. Sí, no es un problema. Puedo moverlo como lo quiere, pero a casa tiene que haberlo. El B34, ¿34? Sí. Ok, por lo que son a la casa, el número del documento es B34. Y luego el B35. El segundo es el B35. Ok, por tanto, el primero documento por la primera etapa del trabajo de grupo es B34 y por la segunda etapa es B35. Ahora yo voy a compartirlo aquí por lo que son en clase, voy a compartirlo aquí también. Ok. Ok. se sigue viniendo a la sala. ¿Con esto? Sí, me parece incómodo. Ok, perfecto. Aquí lo que está en la clase puede ver. Sí, me parece incómodo. 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 Ok, esto puede ser bueno. Gracias. ¿Cómo puedo ir a la parte siguiente? ¿En modo automático? Sí. ¿En modo automático? Como usted decía, que el niño es incómodo acá. Sí. ¿En modo automático? Sí. ¿En modo automático? Sí. ¿En modo automático? Sí, pero no hay, pero no hay, pero van a ser incómodo. ¿En modo automático? ¿Por qué no hay? ¿En modo automático? Ah. ¿En modo automático? Sí, me parece incómodo. Características de la víctima Características de los contores Características de la relación Ah, la relación De ambos Aquí se han Muchas informaciones Sí, sí Las señoras son Psicológicas Sí Hola Sí, hola Perdón Estamos en el grupo En la sala 2 Y no nos llegó el El Documento Documento Lo buscamos por el aula Virtual y no lo conseguimos No lo encontramos ¿Quién hay que decirle a quién? ¿Bilia? ¿Quién hay que decirle que se los dé? Yo lo puedo decir a ella Ah, yo la mandé al grupo Donde estamos Somos parte de la organización Le tendrían que decir ¿De qué universidad son ustedes? Universidad de los Campos Ok, ahora debemos Enviarlo En el grupo Sí, con una En la charla de la sala Sí, podemos Un momentito Que vamos a Ayudarlo Vamos a la sala Entonces Vamos en la sala Esta es la sala 2 Ok Ok Sala 2 Ok Si unimos No, no La sala 2 No, no lo saqué todavía Hay que entrar al drive Están todas Ok Ok Buenas tardes a todos Vamos a comenzar La primera etapa de trabajo De yo Ahí está Eugenia Eugenia Bueno La primera era ¿Qué tipos de violencia se detectan? Y bueno Identificamos La física Psicológica Sexual Y la económica patrimonial En una sala Exactamente No sé si alguien Vamos a agregarle más Pero bueno Después ¿Qué características De las víctimas Se investigan? Y pusimos Bueno La edad El nivel de incursión Investigan a mujeres Entre 18 y 75 años de edad De hogares particulares De 25 aglomerados Urbanos De 12 provincias En la comunidad La intervalle de edad Es de 18 a 65 A 65 Ok Ok ¿Otras características? Eso no lo encontramos ¿Otras características? El nivel de instrucción Sí La edad Si tenían empleo remoledado Formal o no Sí En lugar de nacimiento En lugar de nacimiento Y ahí ¿A qué edad Habían sido madres? Uh-huh La conformación del hogar Si hasta cuatro Si gente A distancia Un poquito Hasta cuatro Miembros Que vivían en la casa Si era un hogar Mi personal O de cinco miembros O más Ok Y por tanto Es la tipología familiar Si tenían hijos Hijas ¿O no? Sí ¿Y a qué edad Habían sido madres? Perfecto Ah, sí Es una relación A las originales Ok Claro Hay características Que otras A distancia Entienden Señalar Signalar ¿Tienen otras características? No, no Esas No Por ejemplo Una información Que es pedida Es Si es El jefe O la jefa Del hogar Esta es una Información Muy interesante Porque En muchos casos La jefa Era una mujer Y por tanto Esta es otra Información interesante De esta De fin Generalmente Por ejemplo En Europa No se pide más El jefe O la jefa Pero También La La persona De referimiento De la familia Que no es La jefa O el jefe Es la persona De referimiento Sería el referente ¿No? ¿Cómo? El referente Sí El referente De la familia Exactamente Que puede ser En algunos casos Un varón En otros casos Una mujer ¿Puede estar ¿Cómo? Perdón Sí El referente Porque le da La vía Ya dicha Que son de hogares Particulares De 12 aglomerados Claro No No el territorio Tampoco Es otra Información Muy relevante Muy relevante Que un 42% Atravesaron Violencias No No es una No 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 se refiere A mi pregunta A A Por Pero Pero A características Específicas De las Encuestadas Incluidas En este Muestro ¿Han tenido Pareja O tienen Pareja? No Pareja No Esa Esa Ok Hay una Especificación Al hecho Que son Mujeres Chis Chis Exactamente Exactamente Ese Que se Reconocen Que se Reconocen En el Sexo Al Nacimiento Este es un Aspecto Que generalmente No es Considerado Pero es Mucho Importante Mucho Relevante Perdón Perdón Podés repetir Por favor Porque no No entendí ¿Cómo? ¿Qué? ¿No se entendió? No se entendió Esta definición Sí 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 Claro Sí Es lo que Amigo Es Especificado Que estas Mujeres Son las Mujeres Que se Reconocen En el Sexo Al Nacimiento Y por Tanto Son Esencialmente Heterosexual Esa es una Especificación Que Es considerada Un Paso Adelante Por Respecto A otras Encuestas Que nosotros Sabemos En otros Países Por ejemplo En Italia No he Especificado Esto Pero Esto Es Muy Importante ¿Por qué? Por Perfume Es Presentada La Pregunta Que Concierne El Género Esa es una Especificación Importante Porque no estamos Considerando Todas Mujeres O las Mujeres Que se Reconocen En el Género En el Sexo Al Nacimiento Por Tanto La Chis Género Esa era una Importante Información Sí Habían Puesto Como Las Características Entre La Relación Entre La Víjima Y El Agresor Porque Especificada Que era Pareja Actual Pareja Heterosexual Exactamente Pero Es Un Aspecto Especifico De Las Mujeres Generalmente Incluidas Entre Esto Muestro Y Después En relación A las Características ¿Cómo? 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 No Es Una ECO No Se Griselda Estaba Hablando Griselda ¿Cómo se Estaba Diciendo Griselda? No Decía Que lo Último Que Mencionó La Compañera No Se Entendió Ah Ok Bien Puede Repetir Eso Nosotras Habíamos Tomado Esto De La Característica Que Eran Heterosexuales Lo Habíamos Puesto Más En La Pregunta Que Habla De Qué Características Tienen La Relación Entre La Víctima Y El Agresor Que El Escudio La Encuesta De Parejas Actuales O Ex-parejas Heterosexuales Lo Hemos Puesto Ahí Características Características Del Estimario Exacto Esta No Es Una Característica De La Relación También Es Una Característica De La Persona En Pensadas Es El Punto La Tipología De Relación Es Una Pareja Heterosexual Pero La Heterosexualidad Es Una Característica De La Persona Y Después Bueno Faltaría Qué Características Investigan En Autores La Única Que Pudimos Identificar Es Que Pregunta Respecto Si Los Agresores Consumen Alcohol Y O Drogas Eso Cuando Hace La Investigación Complementaria De Abuso Sexual Una Pregunta Por Referimiento A Lo Largo A La Característica Del Riferimento De La Diversa Tipología De Violencia O En Los Últimos Dos Meses O A Lo Largo De Su Vida Cuál Es El Aspecto Particular Que Podemos Identificar En Esta En Cuesta Cuando Por Es Es Su Riferimento Temporal Particular Si Bien La Cuesta Toma De 18 A 18 años En Donde Habla De Violencia Asistida En La Infancia Exactamente En Este Caso Incluido En Esta En Cuesta Como Decíamos Esta Mañana En El Caso Del Abuso Sexual De La Violencia Sexual Se Puede Ir Antes De Los 18 O Antes De Los 15 En Esta En Cuesta La Decisión De Las En Cuesta Es De Partir De Los 18 Pero En Este Caso Específico Del Abuso Sexual Se Puede Relevar Recoleccionar Dado En El Caso Que La Mujer Fue Sujita A Violencia Sexual Antes De Los 18 Entonces En Otro Aspecto ¿Otra? No No Después En Otras Otras Características Que Preguntaban Investigaba La Encuesta Bueno El Impacto De Las Medidas De Aislamiento Durante La Pandemia En La Distribución De Las Tareas Domésticas Y De Cuidados Y El Impacto En Ingresos Propios Y De la Pareja Actual Exactamente Esos Dos aspectos Son Muy Importantes Porque En El Caso Del Aislamiento El Cargo De Trabajo Es Aumentado Mucho Por Las Mujeres No Podíamos Pensar Que En El Caso Que El Ingresos Los Ingresos Por Cuanto Concierne El Ingresos Los Ingresos De Las Mujeres Generalmente Rijeron Que Los Ingresos Fueron Percibidos Como Menores Respecto A Dante En Un Percentaje Muy Similar Que Remane Estacionario Una Pequeña Muy Pequeña Percentaje Acerca Del Cinco Perciento Recieren Que El Ingresos Aumentó Pero Generalmente La Visión Es Muy Negativa Del Impacto De La Pandemia A Nivel De Los Ingresos Económicos Y Por Tanto Es Muy Importante Que En Esta En Questa Vamos A Observar Estos Fenómenos También Hay Un Otro Aspecto Que Es Relevado En Esta En Esta En Questa Y Vemos Si Otros Grupos Por Ese Tienen Algo De De Agregar A Lo Que Ha Sido Dicho Tiene Algo Que Puede Agregar Si Elizabeth Elizabeth Ok Ahora Te Escuchamos Dime Elizabeth No No Si Tenemos Algo Para Agregar Con Respecto A Lo Que Ya Se Dijo Si Tiene Algo No Nosotras Estuvimos Viendo Las Relaciones Con En Caso De Abuso Sexual Nos Detuvimos Ahí A Ver Quienes Eran Cuáles Eran Las Características De Los Agresores Este Y Bueno No No Mucho Más No 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 Se Si Otros Otro Grupo Tiene Algo De Agregar Otro Grupo A Ver Nos Un Poco Más En Las Cifras Y Quedamos Atrasadas Con Respecto A La Consigna Porque Sí, 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 obviamente. Sí, sí, no, no, lo sé, lo sé. No, no, lo sé, lo sé, Gisela. No, era solo para confrontar sobre esto, porque tenía dos otros aspectos que entendía Surajar. Aquí tenemos una. Ok. La red de apoyo y las intervenciones, cómo ha sucedido las intervenciones institucionales, el recorrido, cuáles han sido las respuestas que han tenido, si hicieron denuncia o no, digamos. Exactamente, exactamente. La dimensión de la denuncia. Es un aspecto interesante de esta encuesta, porque va a recoleccionar datos sobre la realización de la denuncia. Y el dato es del 21% de las mujeres que han denunciado. Esto es más alto, por ejemplo, en comparación con el dato italiano. Obviamente, no podemos comparar así dos encuestas así diferentes. Nuestros datos no son referidos específicamente a la pandemia, pero generalmente no tenemos un porcentaje de denuncia que es mucho más baja, porque estamos menos del 10%, por tanto, generalmente, en nuestra encuesta. Otro aspecto es la consecuencia de la violencia y la salud y el bienestar de la mujer, porque esto, con referencia a la gravedad de la violencia, tenemos en esta encuesta esta dimensión también. Por tanto, voy a agregar esta información. La última información concierne el muestro, el diseño del muestreo, porque ayer, probablemente yo era en Santa Rosa cuando me explicó las características del diseño del muestreo. Estaba en Santa Rosa cuando yo presentaba las características del muestreo y creo que este es un caso interesante de un muestreo, diseño del muestreo, un muestreo, un pitático a cuatro y tantas. Y, por tanto, voy a explicarlo. No sé, por favor, si se ve bien la pareja... Y, por tanto, no sé, por tanto, no sé si se ve lo que es escrito. No sé si se ve lo que es escrito. Ok, pero lo voy a explicarlo. Ahora lo voy a explicarlo. Ahora lo voy a explicarlo. ¿La vamos a explicarlo? Ah, ¿se ve lo que es escrito? No, ¿es? Sí, por tanto, ¿sí ve lo que es escrito? Se ve un poquito, pero lo voy a explicar, a representar, a describir, pero un poquito se ve de la aparilla. ¿Puedes confirmar que se ve la aparilla? Sí, se ve, no se alcanza a leer las letras, yo no alcanzo. No voy a describirlo, pero se ve que tenemos cuatro etapas, ok, esto es un diseño de un estreo multietático que en la primera etapa tiene una selección de 12 provincias con respecto al 23 más un distrito federal que tiene en Argentina, ok? Importante, en Argentina tiene 23 provincias en un distrito federal, pero en este primer nivel son consideradas 12 provincias. Estas provincias son seleccionadas con un mérito intencional. ¿Qué significa intencional? En este caso, no estamos seleccionando teatoriamente, actualmente, las 12 provincias. Lo estamos seleccionando con un razonamiento de los encuestadores que consideran la selección de algunas provincias, porque él tiene por algunos criterios que estas provincias son más representativas de otras. Y entre estas 12 provincias, seleccionan intencionalmente, por tanto, con un método también intencional, 25 conglomerados. Estos conglomerados, por cada uno de estos conglomerados, estos 25 conglomerados, que con criterios racionados por los encuestadores deciden cuánto son, vamos a seleccionar la capital de la provincia. Por tanto, una ciudad que es la capital de la provincia, una segunda, son características intencionales considerables, relevantes, evidentemente, de los encuestadores. Por tanto, tenemos 12 provincias seleccionadas, 25 conglomerados, y por cada conglomerado tenemos dos ciudades seleccionadas. Como la excepción del campo de Buenos Aires, que no sabemos ser la ciudad amplia, en términos de población, donde tenemos la Gran Buenos Aires y dos otras ciudades, que son La Plata y Bahía Blanca. Ok, por tanto, en este caso particular, tenemos esta excepción. A este nivel, de primera etapa, el nuestro es esencialmente institucional, por tanto, no estamos haciendo o tomando decisiones en base a un criterio casual, pero también intencional, pero también intencional, finalizado, con los objetivos de la iglesia. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a la segunda etapa. A la segunda etapa, tenemos una selección aleatoria de 2010, 2010, 2010, radios sensales, que representan áreas que van a ser campeonatos. Por tanto, aquí tenemos una selección aleatoria en estos 25 conglomerados. Por tanto, vamos a seleccionar estos horarios sensales, casualmente. Por tanto, tenemos una lista de todos estos horarios sensales en los 25 conglomerados y vamos casualmente, con un casual simple, a seleccionar estos seis radios sensales. Estas serán las unidades de segunda etapa. ¿Qué pasa a la tercera etapa? La tercera etapa se seleccionan aleatoriamente en los radios sensales las viviendas. Y estas serán las unidades de tercera etapa. Y a la cuarta etapa tenemos que dentro de cada vivienda, por tanto, dentro de cada habitación, vamos a ver entre los habitantes, en particular los habitantes, los habitantes de las viviendas, las viviendas tienen de 18 a 75 años. Y se seleccionan aleatoriamente una de las habitantes de las viviendas. Se seleccionan que hace esta, el que tiene esta edad. Y por tanto, si por ejemplo, en una vivienda tenemos un varón, una mujer y dos hijas, tenemos tres mujeres, vamos aleatoriamente a seleccionar entre esas tres mujeres que tienen una edad entre los 18 y los 65 años, una que va a contestar, a responder a un cuestionario. ¿Cuántos son complejamente los casos que vamos a incluir en el campo? Son 900 casos de cada provincia y 3.000 casos para Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata y Bahía Blanca, completamente. Por tanto, en la provincia de Buenos Aires, se hace una excepción. En este caso, por esta provincia, por tanto, tenemos no 900 casos, pero 3.000. Y como son distintos estos 900 casos y 500 en la capital y 400 en la segunda ciudad de cada provincia. ¿Ok? Porque decimos que por cada provincia tenemos dos ciudades campeonales, una la capital y la segunda de otras. Por tanto, esto es un ejemplo de muestro, de diseño del muestrero multietálico. En este caso, por cuatro ciudades. Y la particularidad es que no estamos seleccionando hogares, pero también estamos seleccionando viviendas. Y entran las viviendas, vamos a ver los habitantes, que podrían ser múltiples hogares. Porque en algunas viviendas podemos, por ejemplo, haber más de una familia, más de un hogar. No interesa a la encuesta. La encuesta dice, yo tengo la vivienda y voy a ver quién vive en la vivienda. Y voy a ver cuántas mujeres tenemos en esta vivienda. Y voy a ver cuántas vivos que tienen de 18 a 65 años y son interesadas a entrevistar solo uno. La que voy a seleccionar casualmente. A la vez. Bien. ¿Es todo claro? Sí. Ok. Bien. Si es todo claro. Ahora podemos pasar a la segunda parte del trabajo. La segunda etapa con otro documento que yo compartí con vosotros. Las preguntas son las mismas. Y vamos después, en unos 30 minutos, a compartir los resultados. Por tanto, a las 3 y 20, a las 3 y 20, vamos a compartir los resultados. 3 y 20, 3 y 25, porque tenemos que considerar la diferencia del tiempo que entra con la sacca, etc. Para compartir lo schermo, la pantalla, etc. Ok? Vamos a ver el segundo documento. Ok? Ok. 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 Y. Ok. Ok. Catch the clock at 135 or 38, right? There you go. This is exactly. Exactamente, el 2017. El 2017. El 2017. El 2017. El 2017. El 2017. El 2018. El 2018. El 2017. Bien, estamos aquí, un momentito, ok. Bien, todas las salas son cerradas. Sí, 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 ¿me escuchan? Sí, 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 me escuchan. Todo verde. Bien. Tenemos un grupo que se ofrece voluntario para la presentación. Tenemos alguien que se siente voluntaria para presentar la discusión, la reflexión para esta encuesta, que es muy diferente de la anterior. ¿Por qué es tan diferente de la precedente? ¿Cuál es la principal diferencia entre esta encuesta y la precedente? Es decir, precedente, la anterior. Esta invisibiliza a las mujeres. ¿Quién está hablando? ¿Paula? ¿Gricelda. ¿Quién? ¿Rosario? ¿Gricelda. Ah, Griselda. Sí, yo decía que esta encuesta no permite visibilizar la violencia ejercida sobre las mujeres. Es decir, está como todo englobado, más bien dentro, considerando como una violencia de tipo más bien público, porque hace mucha referencia a lo que pasa con la policía, a lo que pasa con actos delictivos de ese tipo. Y si bien deben estar la violencia hacia las mujeres que están incluidas en algunos lugares, no se ve. Porque ni siquiera hay algunas cifras donde fuera mucho mayor para las mujeres que para los varones. Exactamente, Griselda. Esto es el punto. Esta no es una encuesta dedicada a la recolección de dados sobre la violencia contra la mujer, porque es una encuesta orientada mucho más a recoleccionar dados sobre la percepción de la seguridad de la población. en relación a delitos que puede ser contra el hogar, contra la persona, pero no tiene una focalización sobre las mujeres. Tenemos otro... La violencia... Nuestro código penal no está significada como un delito. Si las amenazas a las acciones, la violencia y demás, pero no como violencia. La violencia en sí no está significada como un delito. ¿Sí? No, no, no. La violencia... La violencia... ¿No? No, que tiene una ley... No, no. La violencia en sí no está significada como un delito. Y aquí, por ejemplo, existe el homicidio, adicciones leves, adicciones graves, existe la violación, la abuso sexual, y después hay una... Aparte de eso... Agravio. Un agravante que es cometido por razones de género. Entonces, ahí el homicidio se convierte en el homicidio. Sí. La agresión sexual... Se va convirtiendo en un agravante. Es un homicidio agravado. Una lesión agravada. Agravada. Una violación agravada. Sí, esa es la ley que me presentó. Y eso lo significa. No hay un delito que diga violencia de género. Si tome todos los hechos consecutivamente, si no que se toma cada uno de los hechos. Ok. Es un agravante. Elisabeth, te mando a ganar. Elisabeth, te prego. Sí. Yo lo que quería agregar, de lo que veíamos en la discusión, es que fue una... Y sigue siendo un gran desafío entender la violencia contra las mujeres como una cuestión de inseguridad pública. Porque en esta encuesta se ve claramente que queda absolutamente invisibilizada la violencia que sufren las mujeres y por eso, bueno, vemos la necesidad de hacer encuestas específicas. Porque... Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Y entre esta encuesta que tenemos al momento un módulo que es dedicado a coleccionar datos sobre la violencia en el luego de trabajo. Por tanto, por ejemplo, en Italia, tenemos una encuesta módulo anidada entre una encuesta de victimización que recoge datos específicamente sobre este tipo de violencia contra las mujeres. Pero tenemos al lado una encuesta que es específicamente dedicada a la violencia contra las mujeres y que es una tipología de encuesta que no llamamos victimización, no llamamos encuesta sobre la violencia contra la violencia contra las mujeres, pero que llamamos como una encuesta sobre la seguridad de las mujeres. No hay en el título de la encuesta también el nombre violencia. No, no se dice, no se llama la violencia porque en el título es muy importante, así como en toda la encuesta, que no aparece el termine violencia. Pero es una encuesta al lado, es una encuesta separada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el diseño del muestreo de las encuestas de victimización es completamente diferente, no es, por ejemplo, centrado sobre las mujeres, es un diseño de muestreo que incluye los varones, es un muestro de la población. Y, por tanto, la lógica con la cual es construido, es diseñado, es completamente diferente. Lo puede ver en esta encuesta que la dimensión del tamaño es también diferente, ¿no? Porque incluye los varones también. Lo que puede ser interesante en esta tipología de encuesta es la comparación y referimientos a algunos delitos de la percepción de los varones de las mujeres. Esto puede ser interesante porque es un elemento que no tenemos, por ejemplo, en el otro, en esta, lo que interesa, lo que interesa, lo que interesa es la estimación de la prevalencia y de la incidencia de la violencia y, por tanto, no podemos incluir los varones. Por tanto, lo que tenemos que tener en esta encuesta es el diferente objetivo de estas dos encuestas. Porque tienen diferentes retos, diferentes objetivos y, por tanto, van a fornir resultados y estimaciones que son diferentes, pero pueden ser complementarios. Porque pueden apuntar, agregar informaciones que pueden ser de interés, pero generalmente son separadas y, en algunos países, pueden ser consideradas como un proceso, una evolución, verso una, un diseño de encuesta que es mucho más específica sobre la violencia contra las mujeres. Aquí tenemos una intervención en el... Quería decir que, no obstante que esta encuesta no está directamente diseñada con el objetivo de recolectar datos sobre la violencia de género, igualmente no queda totalmente diseñada porque, a pesar de que no es específico, hay algunos parámetros que dan cuenta de que la mujer es, en mayor medida, víctima de delito. Absolutamente. Entonces, eso es como que el dato trasciende a la falta del objetivo. No sé si se ha escuchado la intervención aquí en aula, pero este punto es muy importante porque es relevante que nos recoleccionemos datos y tenemos estimaciones sobre la exposición diferente que las mujeres pueden ver respecto a alguna tipología de delito. Este es un riesgo de exposición, que puede ser de indicación para los decisores políticos al fin de prevenir, por ejemplo, algunas formas de delitos contra las personas. Por tanto, el objetivo es diferente. En este caso puede ser una explicación acerca del riesgo, en otros casos tenemos la exposición a formas mucho más específicas de violencia contra las mujeres. Esto es mucho más una elevación sobre algunos específicos delitos que pueden ser incluidos, por ejemplo, reconocidos en un código penal y que pueden ser, por ejemplo, diferentes en un otro país. Por ejemplo, los resultados de esta encuesta en Argentina y en Italia no pueden ser confrontados o comparados porque tenemos definición de delitos diferentes. Por tanto, son encuestas que son mucho más focalizadas sobre la realidad legislativa de cada país. Acá nosotros, a ver, Fiorenza y Griselda. No, yo digo que nosotros, por ejemplo, el Observatorio de Género de la Corte Suprema de Justicia se dedica más específicamente a todo lo que tiene que ver con denuncias y con delitos más vinculados. O sea, tiene sobre violencias, pero tiene específicamente sobre femicidios y ahí entonces tiene las distintas formas en que se produjo, quién fue el autor, cuántos estaban denunciados y cuántos no. Es decir, algo más parecido a lo que vimos al otro informe, pero con más detalles sobre femicidios. Pero también la cuestión de denuncias y uno puede ver ahí, digamos, la diferencia que hay entre casos denunciados y casos que después resultaron muertos aunque hubieran denunciado. Pero digamos, lo más específico vinculado a agresión a la mujer que se termina convirtiendo en femicidio, lo hace el Observatorio de Género de la Corte Suprema de Justicia, que tampoco hace muchos años que está, no sé, debe hacer unos 6-7 años. La verdad no tengo precisa la fecha en que empezó. El tema del femicidio creo que es mucho más relacionado con, por ejemplo, la disponibilidad de datos administrativos, porque tenemos dos órdenes de dificultades en celda. De un lado tenemos la dificultad de definir cosa es un femicidio, un feminicidio. Pero en el Código Penal, no todos los países tienen un reconocimiento del femicidio como un delito en el Código Penal con una subspecificidad. Y si no tenemos en algunos países esto, es muy difícil tener datos administrativos que pueden coleccionar datos sobre esta especificidad de esta tipología de delitos. Y por tanto tenemos un problema de definición del reconocimiento en la legislación y, de otro lado, una dificultad de recolección de estos datos. No siempre los datos administrativos son completos y pueden referir un correcto número de delitos de este tipo. Por ejemplo, en Italia son las organizaciones femeniles que restituyen esta tipología de datos. Porque en la causa de muerte que es registrada por las mujeres no hay la registración de esta tipología de causa de muerte. Se detiene lo que está del origen, por ejemplo, porque, por ejemplo, muerta por un arresto del corazón o porque tenía una ferida de cuchillo. Esta puede ser la causa, pero esto no define el delito de femicidio. Y por tanto, es muy relevante que tenemos algunos organismos, asociaciones, que relevan estos datos y lo reconocen como casos de femicidio. Es una de las cuestiones más relevante en este momento, la posibilidad de tener un número exacto correspondiente a la realidad de esta tipología de crimen, de delito. Y no es algo que podemos rilevar, por ejemplo, en una encuesta, porque obviamente no podemos... No, no. Y lo hacía en base a los diarios. Notas, ellos levantaban las notas de los diarios. Después lo asumieron a la Corte Suprema, pero lo hace a través de la información que le brindan los buscados. Las buscados. Las buscados. Ah, sí. Sí, sí. Esto puede ser una modalidad, por ejemplo, que ayuda a la identificación. Sí, es un dato administrativo. Sí. Pero al dato... No, no es de la encuesta. Absolutamente. No puede ser de la encuesta. Claro. No, no. No tenemos los sujetos al cual poder preguntar estas informaciones. No, yo lo que decía es que también se tiene información de la parte de estadísticas vitales. Por supuesto que estamos, cuando decimos femicidio, estamos haciendo referencia a una muerte, ¿no? Sí, sí. Entonces de los certificados de defunción, y por supuesto también asociados con denuncias y cosas previas. Lo que sí sabemos es que hay una gran cantidad que pueden ser femicidios y que están como disimuladas en otras causas de muerte. Por ejemplo, no sé, ahogamiento en una pileta. Y bueno, puede ser o caerse de una escalera. Sí, sí. Ahí... Como que están disimuladas ahí y el número de femicidios puede ser mayor de los que ocurren en realidad. En estos últimos años han sido más o menos 250, entre 250 y 260 en el año. Pero bueno, se estima que hay un porcentaje mayor que son estas causas que en el certificado de defunción aparece como una causa que se pudo resbalar de una escalera cuando en realidad pudo haber sido arrojada de la escalera. Pero ahí eso es lo más específico que hay sobre, digamos, agresión que llevó a la muerte a mujeres. Y ahí también se puede determinar si tenían denuncias o no, si sufría previamente alguna patología. Porque bueno, está también muy disimulado. Ese es el piso. Lo mínimo es eso que dice el Observatorio de Género de la Corte, pero es lo mínimo. De ahí para arriba pueden ser muchos, ¿no? Sí, sí, absolutamente, Griselda. Lo que estaba diciendo yo también, no tenemos la posibilidad de reconocer todos los reales casos de femicidio. Yo, por ejemplo, tú estabas diciendo que en Argentina tiene una población de 45 millones de habitantes, tiene 260 casos de femicidio por año. En España, en Italia, que somos 60 millones, tenemos 120. Obviamente, no es credible, ¿no? No son credibles ambos los datos, no son credibles. Esto significa que tenemos que hacer algo. Por ejemplo, tú estabas proponiendo el hecho que tenemos datos del certificado de muerte, tenemos los datos de las denuncias, tenemos los datos de las abogadas. Todos estos datos deberían ser integrados en esta manera. Sería posible identificar una estimación de un número mucho más cercano a la realidad que no ello que tenemos ahora. Pero el problema está en la integración de estas bases de datos. Es una cuestión con la cual, juntos con Ana Nora Felmas, hemos trabajado mucho en reflexión, en investigación. El problema de construir sistemas informativos que recoleccionan y, sobre todo, no solo recoleccionan, que integran los datos que son ya disponibles, especialmente en las fuentes, en los recursos de datos administrativos. El problema es que no tenemos esta forma de integración, tenemos muchos problemas relacionados con la privacidad y todo lo sabemos. Pero, en este caso, creo que el fin, el final, el reto, requiere que este esfuerzo sea hecho. Porque es necesario que todos estos datos sean integrados para estimar efectivamente este fenómeno. No tenemos otra posibilidad, no tenemos otra posibilidad. Pero los datos están allí, están a nivel judicial, están a nivel sanitario, están a nivel de la privacidad de los abogados, por ejemplo, de las informaciones que tienen las informaciones que tienen las informaciones que tienen las abogadas que asisten a estas mujeres en la denuncia. Por ejemplo, la denuncia a la fuerza de policía. Todos estos datos deberían ser integrados. Pero no se hace, no se hace en ningún país. No. No. Ok. Tenemos otras observaciones sobre este punto, porque tenemos 20 minutos en los cuales podemos ver una cosa. Ahora, tenemos solo el tiempo de ver un diagrama, dos diagramas de la última, de mi última presentación. Por tanto, voy muy rápidamente a mostrarles que está aquí. No, esta es la otra, esta es la nueve. Ok, esta es la nueve. Ok, voy a zoom, voy a compartir la pantalla. Ok. Ok. Y voy a la presentación. Muy rápidamente, porque estamos todas muy cansadas. Vosotros especialmente por el esfuerzo de seguirme, de comprenderme. Y por tanto, es mucho más el vuestro esfuerzo que lo de mí. No te hace las preguntas, pero te dejo las preguntas por tu trabajo personal y individual. Y aquí tenemos dos modelos que era mi intención mostrarles, que son el fruto de un trabajo de… Estos son muchos años de trabajo como experiencia en el coordinamiento de un observatorio sobre la violencia contra las mujeres y sus hijas y hijos de la provincia de Roma. Y son 15 años de trabajo con los centros antiviolencia de esta área del territorio en la recolección de dados, en el análisis del fenómeno, en el estudio de la metodología de soporte a las mujeres que deciden de salir de la violencia, de la espiral de la violencia. Por tanto, tenemos dos modelos. En un modelo tendo a… es mi intención describir los procesos que erosionan la resiliencia de las mujeres debido a la experiencia de violencia doméstica o de la violencia entre la pareja. Estos son procesos que… Estos son procesos que van… Estos procesos, estos modelos que han desarrollado hace referimiento a la teoría de la marca Nusma que ya describió en las primeras lecciones cuando estaba en Luján y hace referimiento no solo al marco teórico de la Nusma, pero también al marco teórico desarrollado de otros autores que han reflexionado sobre las capacidades. Se han individuado, identificado otros factores que pueden erosionar las capacidades de las mujeres, así como también factores que pueden accionar algunas capacidades residuas de las mujeres, activar la resiliencia, que es un proceso, no es un estado… Estático estático de la mujer, no es un estado dinámico y continuo de transformación y, por tanto, tenemos algunas capacidades que podemos identificar y definir como capacidades fecundas que pueden activar otras capacidades de la mujer y contribuir a la salida de la violencia entre la pareja. En este segundo modelo interpretativa voy a ver el proceso de soporte que entro en los centros de violencia las operadoras, las trabajadoras sociales hacen para acompañar a las mujeres en este proceso. Y, por tanto, esto es un modelo que tende a reconstruir todo el percurso, de cuando la mujer empieza a ser víctima de la violencia a cuando llega al punto de rostro y empieza un proceso de capacitación y empoderamiento y cuando empieza a tener su vida, su autonomía, su independencia libre de la violencia, este modelo guarda exclusivamente, mira exclusivamente a lo que pasa del momento de la ruptura, del punto de ruptura a todo el proceso de empoderamiento de la mujer. Y, por tanto, vamos a ver muy bien, aquí tenemos las fases de la espiral de la violencia de la Lennon-Wilker, que se conoce muy bien, pero aquí vamos a ver el primero, ok, el primero diagrama. Ese es el primero modelo. El primero modelo parte de aquí. Aquí tenemos una mujer. Tenemos una mujer, una como nosotros, que está en un momento de su vida. Y, por tanto, en un momento de su vida tiene su capacidad, tiene su actividad, tiene su grado de resistencia a la adversidad de la vida. Porque en cada instante de nuestra vida podemos ver una diversa capacidad de estar frente a las dificultades de la vida. Y, por tanto, tenemos algunos factores de protección que hemos desarrollado. Por ejemplo, el nivel de educación es un factor de protección que soporte la mujer. Pero no siempre lo es. Porque sabemos que el nivel de destrucción, en algunos casos, no juega un rol de efectiva protección. Porque las mujeres que tienen un elevado nivel de educación, por ejemplo, son respuestas de acoso, lo que yo llamo, o llamamos los stalking, ¿no? Los actos persecutorios de la mujer. Y, por tanto, puede acceder que durante el curso, el curso de la vida de la mujer, hay algunos eventos que se activan como factores de corrupción de estas capacidades de las mujeres. Y la violencia es un factor de erosión de las capacidades de las mujeres. Y la violencia es un factor de erosión de las capacidades de la mujer. Lo vimos con el marco teórico de la NUSBAUM. Tenemos algunas capacidades centrales de la mujer que son afectadas por la violencia. Y, por tanto, los factores de protección van a contrastar los factores corrosivos. La violencia es un factor corrosivo. Es, como dicen Wolf y de Salith, en la bibliografía tiene riferimiento a este libro, un libro que se llama Corrosive Disadvantages, corrosivas desventajas. Esto es el título de un libro de estos autores. Y los desventajas corrosivas depotentizan los factores de protección. Y, por tanto, estos son factores que erosionan los factores de protección que tiene la mujer. Y, por tanto, van a decir sobre la resistencia, la que llamamos la resiliencia, la resiliencia de las mujeres. Sabemos que, a este nivel, las mujeres tenden a adaptar su funcionamiento, su capacidad, al contexto particular de la situación que está viviendo. Para proteger sí mismas, pero también para proteger sus hijos y sus hijas. Y, por tanto, tenemos en algunos casos, aquí tenemos McAvill y Patterson, tenemos un funcionamiento que se adapta, un funcionamiento adaptado a la situación. Por tanto, la mujer intraprende un esfuerzo para tratar de estar en la situación, protegiendo, como es posible, sí misma y sus necesidades. Y esta resiliencia residual es la que permite a muchas mujeres de ayudar al punto de lectura, que es el punto a partir del cual es posible activar un proceso de capacitación. Entonces, aquí, que ahora vamos a ver dentro, es aquí que empieza el trabajo de las trabajadoras sociales de los centros antiviolencias. Porque cuando hay este punto de lectura y la mujer decide de salir de la violencia, decide de pedir ayuda y decide de entreprender un percurso, un proceso de liberación, de salida de la violencia, es aquí que empieza el proceso de capacitación. Y, por tanto, es aquí que algunas capacidades que son consideradas de la violencia, capacidades fecundas que pueden soportar los factores de protección y crear nuevas capacidades. Es aquí que las mujeres no solo recuperan lo que habían, pero desarrollan nuevas capacidades. Esto es un rol muy importante de los centros de violencia y de las trabajadoras del centro. Porque no es solo una cuestión de recuperación de lo que han pensado. Es la creación de una nueva conciencia, de una nueva identidad, de una nueva capacidad de acción y de voz. La posibilidad de hablar acerca de su derecho, de su autodeterminación, es un proceso no solo de liberación, es un proceso de reconstrucción, de resocialización de las mujeres a una nueva conciencia, identidad. Y, por tanto, es el proceso que llega al reforzo de la resistencia inicial, de la resistencia inicial. Esta barra terrible nos permite reforzar la resistencia inicial y aquí, cuando vamos a este punto, tenemos el grado de resiliencia. Esta barra terrible no es lo que tenía al inicio, es mucho más, porque tiene algo que es más y que es diferente. Y, por tanto, vamos a venir a este segundo modelo, que es esto, que parte del espiral de la violencia de Lennon Walker y arriba al punto de ruptura. Por tanto, vamos a ver cómo hace la salvadora social en esta parte del ejercicio. Porque aquí tenemos la espiral de la violencia, tenemos todos los desventajos corrosivos, aquí tenemos el punto de ruptura, que es la posibilidad de la mujer de decidir salir de la violencia. Y aquí tenemos que ser muy importante, por ejemplo, en esta fase, en la cual las mujeres tienen mucho miedo, tienen también una sensación de peligro, de desconfianza. ¿Y cuál es el rol de la salvadora social? Es la presencia, estar presente. Esto es el punto de partencia. Yo soy aquí, yo soy aquí por ti. No te pido nada, pero tú sabes que yo estoy aquí. Esto es lo que en esta fase es necesario hacer. Y después, cuando la mujer madura, la capacidad de pedir la ayuda y de empezar el percurso, el proceso, esta es la fase de confianza y de decisión. Y la salvadora social lo que hace es escuchar. El escuchar es elemento fundamental. Yo estoy aquí, yo te escucho, puedes hablar, yo no te estoy adjudicando. Tenemos que suspender el judicio en esta fase. Es fundamental porque la mujer no se debe sentir como una persona que es adjudicada de lo que está escuchando. Y que sobre todo que es creída. Porque en muchos casos el timor es de no ser creída. Es de aquí que se puede estabilizar una alianza de género. La alianza entre las mujeres y las trabajadoras sociales con acción y comportamiento proactivo. Es aquí que las trabajadoras sociales hacen la propuesta. Que es una propuesta de un percurso de transformación identitaria importante. Y aquí, si la propuesta es aceptada, tenemos la alianza, que es a la base del cambio, del cambiamiento. Y aquí, la capacitación, el empoderamiento de las mujeres. Y aquí tenemos el apoyo. Porque las trabajadoras sociales a este punto tenden a apoyar. Y en todo este proceso, las protagonistas no son las trabajadoras sociales, las protagonistas son las mujeres. Y lo que hacen las trabajadoras sociales son la presencia, el escucho, la propuesta y el apoyo. Eso es un rol fundamental. Pero la protagonista es la mujer. Y aquí, este cambio puede producir una nueva agencia, una nueva capacidad de acción de la mujer, una nueva voz de la mujer y una más completa participación social civil a la vida de todos los días. Y esto es el resultado de la resiliencia. Y esto es el resultado de la resiliencia que aumenta y que representa el punto, ¿no? De... que está aquí. Y este era un poco... Y aquí, obviamente, ¿cuál son los niveles? Tenemos algunos puntos fortes, algunos niveles. Por ejemplo, esta era una discusión, pero seguramente este modelo ha preso una perspectiva integrada para el estudio del proceso de salida de la violencia, a través de la simulación y la identificación de las diferentes fases por las que debe pasar la mujer asistida para salir de la velocidad de la violencia, establece los pasos fundamentales a seguir para acompañar a las mujeres en ese proceso de cambiamiento, de cambio. Los límites son que necesitamos de nuevas investigaciones y por tanto si algo de vosotros hace esto en su experiencia laboral, para intentar aplicar este modelo, por ejemplo, a casos específicos de ayuda de mujeres, esto puede ser una contribución a superar los límites de esto, porque tenemos que testar este modelo. Es un modelo que podemos observar en la práctica, no solo en Italia, en estos centros, en la práctica cotidiana de vuestro centro, de vuestro trabajo, esto puede ser una idea por un trabajo final, intentar de aplicar este modelo a vuestro trabajo social, por lo que obviamente hace esta tipología de trabajo. y intentar de operacionalizar empíricamente este modelo. Esto es una idea que te doy una. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias. Dada vuestra atención para la paciencia, para estar escuchando. Vamos a dar atención con la pantalla y con la estudiantes en presencia aquí. Muchas gracias, Fiorenza, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estamos haciendo una foto con vosotros también. No se pasan. No, no se pasan. La cámara, ¿qué es rico? Bueno, ahora sí, me vienen allí. Un selfie con Daniela. Sí, tenemos Daniela también. Daniela también. Daniela también. Eso. Ahí. Gracias, Chica. Gracias a todos. Gracias a todas por estar conmigo hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiorenza. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todas. Chao. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos. Sobre el trabajo final. No, no. Sí, el trabajo final. El trabajo final son cinco, cinco o diez cartellos, carillas, 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 sobre un aspetto, un tema de interés de los participantes. Por tanto, el 30 de septiembre es el límite último para presentar este trabajo. ¿Ok? Bueno. Si no hay problema. Por algo, por algo, por algo, podés contactarme, tenés todos mis referimientos, la email, todo. Y la roja. Los salón, ¿no? Sí. Así es, sí lo mismo. y después los míos personales algunos que no se lo tenían ¿no? en la web en el texto ya está todo sí, ya está todo todos los visitos de todo el pato de sus vientos bueno, buen regreso un placer gracias gracias muy bien muchas gracias bueno, regreso muchas gracias muchas gracias 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 gracias